los magos son poderosos 21 40 zorro novelas ligera si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro patreon ahí podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas de verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos nos motivan a continuar día a día de todo corazón muchas gracias 21 una serie de sonidos nítidos resonaron en la habitación a juzgar por el sonido ella realmente no se contuvo en absoluto y golpeó más fuerte que picantes pero y qué fue sólo una pequeña lección para el juguete desobediente para ser honesto con el temperamento de vick si el gatito no se castigara sufriría mucho más la próxima vez después de que los fuertes golpes sonaran durante un largo rato vick finalmente habló está bien sólo hay una oportunidad tómala tú mismo estiró una pata y la colocó delante del gatito que seguía castigándose gracias gracias maestro los ojos originalmente asustados e inquietos de fidis se calmaron nuevamente ella miró con éxtasis el suave empeine del maestro y se arrodilló en la postura más piadosa besado suavemente qué bueno qué bueno es este sentimiento los ojos de fidis volvieron a llenarse de lágrimas pero esta vez no era de miedo sino de emoción en el momento en que sus labios tocaron la piel sagrada del maestro pareció ser bautizada extremadamente relajado nunca me sentí tan despreocupado no hay necesidad de pensar en nada no hay necesidad de considerar nada simplemente escucha al maestro simplemente entregale todo al maestro porque sigues durando sobre este mes si te confiesas antes será mucho más fácil cuéntame sobre el rancho y el barco tengo curiosidad por saber qué es lo que te hace atreverte a ocultármelo durante casi un mes para ser honesto incluso sentí por un momento que habías estado fingiendo todo este tiempo big levantó la barbilla de fidis y la miró con una mirada penetrante aunque lo dijo en realidad nunca bajó la guardia incluso la razón por la que permitió que fidis permaneciera en su habitación todo el tiempo fue que se atrevió a hacerlo después de dominar el poder mental y el poder mágico de lo contrario si no hubiera protección de poder mental al dormir big nunca confiaría en otros para su seguridad la lealtad de fidis hacia su amo es real el amo es el dios que salvó a fidis y fidis nunca te faltará el respeto ni se atreverá a hacerlo en lo más mínimo la expresión de la criada instantáneamente se transformó en pánico es sólo que te oculté una cosa alguien en el rancho nos contó a los esclavos sobre este asunto hace mucho tiempo pero como se trata de la futura libertad de nosotros los esclavos nadie se atrevió a revelarlo sobre la libertad interesante sigue hablando big sonrió levemente porque no creía que el mago sería tan amable está bien maestro ya sabéis que los esclavos podemos producir puntos para nuestros amos todos los días aunque estos puntos son un poco pequeños se irán acumulando en una gran cantidad cuando aumente el número de esclavos pero de hecho los beneficios que pueden proporcionar los esclavos son mucho mayores que estos cuando estés a punto de desembarcar el mago oficial te dirá un mensaje que te dirá que cada esclavo que poseas obtendrá una gran cantidad de puntos adicionales después de desembarcar contigo esta gran cantidad de puntos incluso supera la producción del año anterior e incluso los esclavos que fueron asesinados también pueden obtener que dijiste también hay puntos para los esclavos que fueron asesinados se les dan directamente a los amos originales big la interrumpió cómo es esto posible si realmente se calcula de esta manera un aprendiz como él que conoce esta regla puede usar completamente la matanza para reducir el número de sus esclavos a un nivel inferior para así saquear continuamente a los esclavos de otras personas al fin y al cabo el número de puntos obtenidos al final supera el total de puntos obtenidos en estos 12 meses en teoría mientras se robe lo suficiente no hay pérdida alguna cómo pudieron los magos dejaron a laguna tan obvia sí pero se dice que habrá mayores restricciones lo que dificulta que el dueño del esclavo obtenga los puntos de los esclavos asesinados phillis de repente pensó en algo y explicó rápidamente lo siento maestro phillis realmente no entiende las reglas en este sentido aprendí estas cosas del instructor por favor perdóneme maestro bueno sigue con lo que dijiste antes big hizo un gesto con la mano aunque exista esta laguna en realidad no le afecta mucho además de matar a un grupo de esclavos pasado mañana no planea hacer más de esto en el futuro big todavía tiene mucha confianza en su progreso sí maestro aunque los puntos finales serán acreditados los esclavos no dejarán que el amo se los quite como antes sino que los cambiarán directamente por lo más caro esa es su propia libertad una vez consumidos todos los puntos se podrán canjear por un permiso de residencia de esta manera los esclavos ya no serán esclavos sino que se convertirán en extraterrestres que podrán sobrevivir en la comunidad mundial gobernada por grandes magos y vivir una vida libre phillis lo describió de esta manera y luego dijo muchos detalles de esta regla está bien más o menos lo entiendo después de escuchar la explicación de phillis big de repente extendió una mano y la presionó sobre su cabeza y luego hizo una pregunta y tú qué qué eleccionarás me seguirás obedientemente o me traicionarás como todos los demás te recuerdo que usé una magia que puede detectar tus pensamientos si me mientes debes pensar en las consecuencias aunque big no ha aprendido las habilidades de leer la mente la parte de percepción de la colisión de almas también puede detectar ligeramente el estado del objetivo con sólo una pequeña cantidad de magia y poder mental puede inferir aproximadamente si phillis está mintiendo a partir de sus emociones no te atrevas la pequeña doncella temblaba por todas partes y hablaba rápidamente es un honor para phillis dedicarte todo a ti a ti bueno y antes antes de hoy tenías esa idea antes de que terminara de hablar big giró la punta de lanza y volvió a preguntar ante esta pregunta el rostro de la pequeña doncella palideció pero finalmente tartanudeó y dijo la verdad si un poquito por favor maestro enséñale una lección a phillis como castigo phillis promete que nunca más volverá a tener pensamientos extra por favor por favor permite que phillis siga sirviéndote los nudillos de la mano que apretaba la esquina de la ropa se fueron poniendo blancos poco a poco phillis no se atrevió a mirar al maestro por miedo a enfadarlo ella realmente sabía que estaba equivocada si tuviera la oportunidad definitivamente le daría una bocetada a su antiguo yo cómo se atreve a pensar que algo podría ocultarse al maestro no mentí no está mal parece que finalmente aprovechaste esta última oportunidad en cuanto al castigo hablaremos de ello más tarde estoy un poco cansado hoy big se estiró y se recostó en la cama aún no estás dispuesto a hablar mirando a ira que lloraba en el suelo big continuó preguntando con una expresión indiferente cuando se levantó esta mañana llamó a los otros cinco esclavos excepto a phillis uno por uno con la esperanza de escuchar más información sobre las reglas ocultas como era de esperar ninguno de estos tipos estaba dispuesto a decir la verdad incluso todos ellos eran tercos no importaba cuán severamente los torturaran todavía parecía como si realmente no supieran nada yo realmente no entiendo qué quieres preguntar ida apretó su mano izquierda que sangraba constantemente con cara de dolor repitiendo esta frase innumerables veces tenía muchas fracturas y grietas en el cuerpo e incluso los cinco dedos de su mano derecha fueron arrancados y arrojados al suelo está bien ya he visto suficiente de ti fingiendo ser estúpido big se volvió cada vez más impaciente lo mismo les ocurrió a los cuatro muchachos anteriores aunque los amenazaron con romperles las manos y los pies no estuvieron dispuestos a decir la verdad tal vez a sus ojos las manos y los pies rotos puedan estar conectados y las discapacidades puedan curarse de todas las maneras posibles pero si pierdes esta oportunidad nunca volverás a ser libre pero es esto realmente así big se burló y de repente habló de verdad crees que podrás ser libre después de canjear todos tus puntos por esa cuota que la conciencia de ira que originalmente estaba un poco aturdida debido al dolor y la continua pérdida de sangre de repente se despertó como como lo supiste sus ojos estaban llenos de incredulidad y luego pareció pensar en algo rápidamente y su expresión instantáneamente se volvió muy resentida es es phyllis esa perra sabía que tenía un problema en el cerebro ella ni siquiera quiera la libertad maldita sea ella estallido big la pateó callarse la boca por cierto déjame decirte algo según mi conocimiento de la civilización mágica incluso si realmente ocultas este asunto no obtendrás ninguna libertad al final son sólo un montón de material didáctico una vez que los aprendices de mago vean que las especies alienígenas son difíciles de entrenar terminarán siendo derrotadas punto 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 no imposible eso es lo que dijo el propio instructor no puede haber ningún problema imposible los ojos de ida se abrieron como platos como si estuviera asustada sí porque pensó que algo así no podía suceder ella sabía claramente qué tipo de valores tenían los magos pero no este tipo de cosas nunca ocurrirán mientras aguantemos este momento los ojos de ida de repente se volvieron extremadamente confusos bajo la mirada sorprendida de big una fuerza extraña descendió y rápidamente se hundió en su frente pronto este chico llamado ida volvió a su apariencia original estaba lleno de pensamientos de que mientras pudiera aguantar a ese momento sería libre y su gestión psicológica modificación de la memoria o control mental el poder de los magos es asombroso después de ahuyentar a la esclava llamada ira big cayó en profundos pensamientos a pesar de tener tanto poder porque los magos siguen criando esclavos e incluso desarrollan una industria de pilares extremadamente grande esto es muy irrazonable definitivamente no es algo que pueda explicarse con teorías como la inercia social porque un poder extraordinario provocará una expansión extrema de la productividad y también puede crear cosas como inteligencia artificial en teoría la esclavitud debería haberse eliminado pronto en el peor de los casos se convertirá en una industria muy especializada que ofrecerá servicios personalizados solo a las personas necesitadas después de todo cuesta mucho cultivar y entrenar esclavos pero al final no son tan útiles como algo producido en masa como un títere golem y también existe el riesgo de ofender a poderosas razas alienígenas que no han sido conquistadas por los magos lo que reduce en gran medida la posibilidad de cooperación por qué molestarse por lo tanto big ahora está muy seguro de que debe haber algunas razones especiales que él no conoce lo que ha llevado al fenómeno desenfrenado de esclavizar a los extraterrestres en la civilización mágica incluso el proceso de admisión de nuevos aprendices tiene que incluir esta cultura especial de la civilización mágica y también han preparado cuidadosamente un enlace de puñalada por la espalda queriendo darles a los aprendices esta primera lección de la escuela es realmente un poco por supuesto los magos no son tontos y tienen que tratar a todos los extraterrestres como esclavos y recursos y ser las personas malvadas que son condenadas por miles de personas de hecho según la información que pica ha encontrado para los extraterrestres que se someten activamente a la civilización mágica ésta todavía les deja mucho espacio para avanzar además de la famosa ceremonia de transformación del mago existen varias políticas para garantizar su supervivencia y desarrollo por ejemplo un conjunto de sistemas de jerarquía social de tipo escalera aunque estos extraterrestres no pueden convertirse en verdaderos ciudadanos a medida que su nivel social aumenta pueden evitar por completo las preocupaciones de la vida e incluso acumular más riqueza propia y obtener algunos derechos de mago es más también pueden utilizar los recursos de la civilización mágica para buscar un mejor desarrollo para sí mismos esta jerarquía social se llama el sistema racial mágico en el sistema racial mágico la población está dividida en muchas clases de mayor a menor son mago formal raza extranjera meritoria de primera clase ciudadano honorable raza extranjera meritoria de segunda clase ciudadano superior aprendiz de mago potencial de primera clase raza extranjera meritoria de tercera clase nuevo ciudadano aprendiz de mago potencial de segunda clase y aprendiz de mago potencial de tercer nivel raza extranjera con derechos de ciudadanía plebeyos potencial de cuarto nivel como aprendiz de mago potencial de quinto nivel como aprendiz de mago raza extranjera con derechos de residencia subordinados mortales en el mundo mágico, extraterrestres con trabajo en régimen de servidumbre, gente de polvo, y esclavos extraterrestres. Sí, al igual que los extraterrestres, los aprendices de mago se dividen en muchos niveles diferentes según su potencial. Los aprendices de diferentes niveles también recibirán un trato diferente en la academia. Después de que el barco atraque, en función de la situación en el barco, los aprendices de mago que se desempeñen serán calificados como potenciales de cuarto nivel, y aquellos que se desempeñen mal serán calificados como potenciales de quinto nivel. En cuanto a ser clasificado directamente como de tercera clase, sólo puedo decir que es posible, pero poco probable. Por supuesto, este nivel potencial no es estático, pero es más difícil aumentarlo más adelante. Por eso el ambiente competitivo a bordo es muy fuerte. Y, y, maestro, maestro, por favor favorezca a Felice, después de servir el baño de su amo, Cillis se arrodilló junto a Vic con emoción. Su voz temblaba, su cola se movía de un lado a otro y parecía incapaz de contener su emoción. Pasó un mes y el maestro finalmente le permitió entregarle todo lo que tenía. Para ser honesto, si el amo no la hubiera molestado a menudo y le hubiera pedido que hiciera cosas que una sirvienta personal debería hacer, realmente dudaba que el amo la menospreciara. Después de todo, ella no era más que una humilde esclava, no digna de un amo perfecto. Pero por suerte, a la señal de Vic, Cillis se acostó con cuidado en los brazos de su amo y dejó que sus grandes manos jugaran con ella. HMM tilde era como si hilos de corriente eléctrica pasarían por cada parte de su cuerpo. La pequeña doncella temblaba por todas partes. Tsk, ¿por qué te diviertes sin permiso? Casi lo olvido. Ayer acorré que te castigaría. Creo que ahora es el momento adecuado. Vic le pellizcó la cara y dijo suavemente. Uh, por favor, por favor no muestres piedad y usa a Cillis a tu antojo. Los ojos de Felice estaban llenos de expectación. Era evidente que su cerebro estaba completamente dañado y no podía pensar en nada más. En el cálido abrazo, Cillis se frotó los ojos y poco a poco se despertó de su sueño. Lo que tenemos a mano es el rostro casi perfecto del maestro. Cortejar, al pensar en lo que pasó anoche, el rostro de Felice se sonrojó de satisfacción. Se frotó suavemente la garganta dolorida y dos zonas especialmente doloridas, mientras su mente corría a toda velocidad por los pensamientos. El maestro dijo que era un castigo, pero en realidad fue despiadado. Desde la parte superior de su cabeza hasta las puntas de sus pies, cada rincón de ella estaba devastado. Ese tipo de trato como de juguete desechable hizo que Cillis se sintiera un poco abrumada cuando se ofreció por primera vez. Sin embargo, esto puede considerarse algo bueno. Después de todo, ella hizo enfadar a su amo anteayer. Ahora que la está utilizando así, debería sentirse mejor. Además, el dueño no la echó de la cama cuando terminó, e incluso la usó como almohada para dormir, tal vez la ha perdonado temporalmente. Y... Oye, maestro, ¿estás despierto? Lo siento, ¿te molesté? Todo es culpa de Felice, Cillis, que estaba pensando frenéticamente, de repente descubrió que el amo que la sostenía se había despertado. Se disculpó rápidamente por temor a ofender a Vic nuevamente. Está bien, anoche te desempeñaste muy bien. Hoy es 1 de marzo. Ven conmigo a la sala de batalla virtual más tarde. Te mostraré un buen espectáculo. Vic frotó la cabeza de Felice y ordenó. Oh, está bien, está bien. Cillis se sintió confundida. Buen espectáculo, ¿no es hoy el día en que los amos y otros luchan por los esclavos? Pero ella no podía entender las batallas de los aprendices de mago, y... Después de lavarse, Vic recogió la tarjeta de identificación y la insertó en el lector de tarjetas cercano. Efectivamente, muchas solicitudes de desafío aparecieron una tras otra. Según las reglas del barco, el aprendiz debe llegar a la sala de batalla virtual dentro de las tres horas posteriores a la recepción de la solicitud de desafío. Si una de las partes no está presente una vez transcurrido el tiempo, el juego se decidirá automáticamente como perdido. Por supuesto, existe otra situación en la que el número de esclavos en ambos bandos cuando se inicia la batalla ya no cumple con las reglas antes de que comience la batalla. Por ejemplo, Vic tiene actualmente seis esclavos. Si uno de ellos es arrebatado tras perder una partida, incluso si un aprendiz con ocho esclavos ha lanzado un desafío, no podrá competir con un aprendiz con sólo cinco esclavos como se había planeado originalmente. Vic lucha. Como todavía es el comienzo del tercer mes, como máximo, sólo puedes desafiar a aprendices que tengan dos o menos esclavos que tú. A menos que el oponente también encuentre una manera de reducir uno, este desafío se cancelará automáticamente y el número de veces del desafío no se consumirá. Y esto es exactamente lo que le da a Vic la confianza para no tener miedo de Gleb. Podía saquear a los esclavos de Gleb en cualquier momento, pero la otra parte no tenía nada que ver con él. Incluso si Gleb adopta el método de perder todos los esclavos ante sus hombres, apuntando personalmente a Vic y luego pidiendo a sus hombres que le transfieran puntos, esto conducirá a la muerte. La ganadora final sólo será Irina. Porque sus hombres son muy débiles y no pueden soportar los ataques de los demás. Sin mencionar la posibilidad de traición y cosas así. Y, de todos modos, Vic, que estaba tranquilo, sacó a Phyllis. Afuera esperaban los esclavos que había golpeado tan severamente el día anterior. Al ver el aspecto miserable de aquellos cinco tipos, Phyllis, que seguía de Vic, respirando y se puso un poco pálida. Las cicatrices y moretones no son tan graves, el tratamiento brindado por los magos es muy efectivo y ahora está casi mejor. El problema es que a cada uno de ellos le faltan algunos órganos. No había problema si le faltaban algunas cosas, como dedos y orejas. Incluso había un chico que era ciego de ambos ojos y sólo podía tambalearse y dejarse llevar por otros. Phyllis encogió la cola en silencio y miró al maestro con expresión aburrida y el corazón lleno de miedo. Afortunadamente, ella es más obediente, de lo contrario sería como estos cinco chicos de ahora. ¡Oh! ¡Te lo mereces! ¿Quién los hizo tan arrogantes? Incluso si la intimidas, ¿cómo te atreves a faltarle el respeto a tu amo? Debe haber más pecados que sufrir después. Al pensar en esto, Phyllis de repente ya no estaba tan asustada. Sí. Mientras ella sirva obedientemente a su amo, ¿quién se atreverá a intimidarla en el futuro? Me temo que ahora es el turno de estos chicos de mirarla a la cara. Bueno, ella es la, might jefa. Felice movió sus orejas de gato de color blanco plateado, con una sonrisa feliz en su rostro. Incluso sus pasos se hicieron mucho más rápidos. Y, y, pronto, Vic apareció en la sala de batalla virtual con un grupo de esclavos. En el momento en que entró, mucha gente lo miró. Algunas personas miraron tranquilamente en dirección a Gleb y los demás, como si quisieran armar un escándalo. Esto no es sorprendente. El círculo social en el barco no era realmente grande, y sus quejas hacia Gleb y otros ya se habían extendido entre los aprendices. Son tipos que sólo miran la diversión y no la toman demasiado en serio. Además de querer ver si puede soportar la presión de Gleb, me temo que también estoy pensando en si puedo conseguir algo de lana de él. Efectivamente, Gleb acudió a él rápidamente después de verlo. Muchacho, has llegado muy rápido. ¿Tienes prisa por venir aquí y morir? Oye, de hecho trajimos a los esclavos con nosotros. No está mal. Parece que pronto verán la miserable derrota del antiguo amo hoy. Ja 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 ja, los hombres de Gleb también se rieron burlonamente. Obviamente no tomaron en serio a Vic, que sólo llevaba un mes como aprendiz. Así es, no importa cuán poderoso sea el talento de una persona, es imposible que crezca tan rápido que no puedan lidiar con él, ¿verdad? Por lo tanto, todos querían presumir delante de todos. Un montón de idiotas. En un rincón del pasillo, Lars se apoyó contra la pared y los miró, dando su propia evaluación con ligereza. ¿Ah, sí? ¿Tienes tanta confianza en eso, Vic? Feiyue se estiró y miró a Lars con una sonrisa. Nunca te había visto prestar tanta atención a alguien, incluso a esa Irina parece que no te importa. ¿Qué, hay algún problema con tu orientación sexual? ¿Te gusta ese tipo de persona? No me extraña que te hayas negado a venir a mi habitación antes. Miró a Lars con ojos seductores y extendió la mano para pellizcarle la cara. No provoques problemas, soy hombre, mujer y mi estado mental es normal. Los ojos de Lars se crisparon y toda la persona apareció del otro lado en un instante como un destello, evitando fácilmente la mano de Feiyue. Acabo de recordar tu identidad anterior y tengo un poco de miedo de que me dejes seco. Tsk, ¿de qué tienes miedo? Feiyue hizo pucheros y dejó de burlarse a este tipo. Ya he dicho que, bajo el efecto del ritual, mis talentos raciales originales se han perdido hace mucho tiempo. Ahora soy un humano más puro en el mundo mágico que tú. Interesante, me pregunto cómo afrontará el desafío de esos muchachos bajo el mando de Gleb. Al otro lado del pasillo, Irina miró desde la distancia la expresión inmutable de Dick y no pudo evitar sentir un poco de curiosidad en su corazón. Este chico tiene un gran potencial y parece tener una buena calidad psicológica. Sería genial si pudiera ser tomado bajo su protección. Por supuesto, antes de eso, tenemos que dejar que estos idiotas de Gleb ayuden a pulirlo. Hermana Na, ¿te sientes atraída por este chico? Diane preguntó con curiosidad. Bueno, si es posible, es mejor conquistarlo antes de que crezca, de lo contrario podría convertirse en otra persona como Darcy Feiyue. Irina se rascó la cabeza con angustia. Su objetivo es convertirse en el líder de la nave, y sólo entonces es posible alcanzar la legendaria calificación potencial de tercer nivel. Pero la situación actual evidentemente no es un problema menor. Y, mientras todos los demás esperaban con interés el contraataque dedicó su rendición. El propio Dick permaneció completamente impasible. Extendió la mano, sacó el lector de tarjetas portátil que acababa de comprar y miró la información de los retadores uno por uno. Entonces, de repente, se dio la vuelta y caminó hacia su esclavo. Digo, ustedes son un poco ignorantes. Al darse la vuelta nuevamente, Dick tenía una sonrisa extraña en su rostro. Sus ojos se volvieron hacia Gleb. Aquella voz indiferente y fría de repente produjo en quienes le prestaban atención una sensación de escalofrío. Después de haber organizado a tanta gente para desafiarme tan rápidamente, parece que planean eliminar a todos mis esclavos directamente. Entonces no hay nada más que decir. Conozcamos el verdadero capítulo en el futuro. Dick levantó la mano levemente y su poder mental y su poder mágico se extendieron rápidamente. Oh, te estás haciendo pasar por un fantasma. ¿Cómo te atreves a tocarnos? Antes de que Gleb pudiera terminar de hablar. Su expresión de repente se endureció. Asimismo, hay mucha gente en la sala. Vi que la magia y el poder mental en el cuerpo de Dick fluctuaban cada vez más. De las cinturas de los esclavos traídos por Dick surgieron rastros de sangre. PFFT, en un instante, la sangre brotó. Las vísceras que seguían fluyendo se deslizaron sobre la alfombra, tiñendo el área circundante de escarlata. El olor desagradable se extendió. Todos los aprendices que lo rodeaban cedieron. Miraron a Dick con algo de miedo en sus ojos. He visto gente despiadada, pero nunca he visto gente tan despiadada. Eran sólo unos esclavos, así que no sería un gran problema si los mataban. Pero él mató a muchos con sus propias manos a la vez y los cortó por la mitad. Realmente está un poco más allá de su capacidad psicológica a aceptarlo. Y, ahora. Lamentos dolorosos y gritos desesperados pero impotentes se escucharon alrededor de Dick. La persona cortada por la mitad no moriría inmediatamente, sino que sentiría como la sangre salía de su cuerpo poco a poco bajo el intenso dolor. Finalmente, debido a la excesiva pérdida de sangre, murió por extremo miedo. En particular, Dick también optó por utilizar la técnica de desgarro en la parte inferior, lo que haría que su dolor fuera aún más prolongado. Maestro, maestro, Ciris parecía estar muerta de miedo. Se tambaleó hacia atrás varios pasos y de repente se arrodilló en el suelo, sin atreverse a moverse. Aunque el maestro no le hizo nada, en esta situación, ¿cómo podría atreverse a continuar parada donde estaba? ¿Esos métodos de sangre férrea son demasiado aterradores, es este el castigo que el amo da a los desleales? ¿Y qué haces ahí parado, tontamente? Estás completamente mudo. ¿No vas a pelear? ¿Quién viene primero? Dick no miró por segunda vez al esclavo que estaba cortado en dos, sino que avanzó paso a paso. El tono era tranquilo y escalofriante. En ese momento, nadie se atrevió a tratar con desprecio o ignorancia a este aprendiz que subió al barco dos meses después que ellos. Este hombre mató personalmente a cinco de sus esclavos delante de todos. No hay ninguna duda al respecto. Estaba mostrando su actitud de lucha a muerte con Gleb. Aunque lo mates, tira estas puntas al mar. Es imposible dárselo a la otra parte a cambio de nada. Y, buen chico, te vi bien. ¡Qué hermosa solución! Lars suspiró. Si no puedes vencerlo, no puedes vencerlo. No puedes perder en términos de impulso. Después de todo, incluso si no puedes vencer al más fuerte, no estará de más vencer primero al más débil. Ya sabes, para evitar que alguien se aproveche a esa laguna legal. Las reglas del barco estipulan que el retador debe aceptar el desafío en el orden en que se recibe la solicitud y, una vez que se emite la solicitud, no se puede revocar. Si el retador no se presenta, también será juzgado automáticamente como perdedor. Gleb había planeado robar directamente todos los esclavos de Vic. Esto no es sólo una venganza, sino también una forma de establecer prestigio e intimidar a otros. Por lo tanto, el número de esclavos que dispuso fue 6, 5, 4, 3, 2 y 1, y su fuerza también era de fuerte a débil. Ese tipo debe haber pensado que Vic sólo había aprendido una hechicería este mes que era inútil en una batalla en la arena, por lo que no estaba preocupado en absoluto de que sus hombres perdieran. ¿Pero es esto realmente así? Lars miró a Vic significativamente. Según la situación actual, después de que aquellos aprendices con demasiados esclavos pierdan la calificación para luchar contra Vic, los tres tipos más débiles seguirán luchando contra Vic en el orden en el que aplicaron. Y si un aprendiz con más esclavos desafía a un aprendiz con menos esclavos, también perderá esclavos si pierde. Y, demasiado cruel, este tipo realmente no es una persona común. Irina murmuró y luego fijó sus ojos en Gleb. ¿Qué vas a hacer ahora, grandulón? Estás en un dilema. Ella se rió entre dientes y de repente su humor se volvió muy feliz. Afortunadamente, ella tuvo previsión y no provocó a este nuevo chico. Bueno, para decirlo sin rodeos, ella fue bastante cautelosa. De todos modos, allí estaba Gleb, ese tipo, causando problemas en todas partes y enturbiando el agua, y ella simplemente tenía que pescar fácilmente en la orilla. ¿Por qué molestarnos en luchar juntos? Mira, esto es lo que pasó. Y, tú, hombre. Estás buscando la muerte. Después de un breve shock, Gleb se puso furioso de inmediato. Apretó los dientes y miró fijamente a los esclavos que luchaban en el suelo y estaban a punto de morir, como si hubiera un fuego ardiendo en su corazón. Todos estos son sus esclavos, todos sus recursos. ¿Cómo se atreve este tipo? Y utilizaron la recapitación como forma de ejecución, ¿fue esto una provocación para él? Para ser honesto, la razón por la que Vic decapitó a esos esclavos tuvo poco que ver con Gleb. La razón principal fue que no querían hablar sobre la regla oculta, lo que hizo que Vic estuviera realmente infeliz. De todos modos, los iban a matar, así que ¿por qué no matarlos más cruelmente? De esta manera, Cilis podrá asustarse al mismo tiempo y será más fácil entrenarla en el futuro. Matar dos liebres al tiempo. Está bien, deja de decir tonterías, deja que tu perro venga y muera rápido. Al mirar al enojado Gleb, Vic estaba demasiado perezoso para seguir preocupándose por él. Se dio la vuelta y caminó hacia el ring, listo para dar la bienvenida a la batalla. Al ver que Vic venía hacia aquí, los aprendices que estaban en el camino le abrieron paso. No es que le tuvieran miedo. Pero la mayoría de la gente afrontó esta disputa con la mentalidad de ver el espectáculo. Es una lástima por esos esclavos, si, todos esos son puntos para caminar. Los aprendices hablaron de ello. Obviamente, no sabían que incluso después de matar a los esclavos, aún podrían obtener muchos puntos al abandonar el barco. Incluso si quieres conseguir esos puntos, parece que tienes que pasar por algunas pruebas o hay algunas restricciones. ¿Y qué? Incluso si no existen tales puntos, Vic matará. Sentado en la alfombra, Vic jugueteó con curiosidad con el dispositivo que tenía a su lado. Esta cosa es algo similar al casco VR de la vida anterior, pero es mucho más liviano de sostener y no tiene sensación de tecnología. Y el área de los ojos es transparente. Combinando esta característica con el uso de otras personas. Usarlo para luchar es más como jugar un juego virtual completamente sigiloso controlado directamente por ondas cerebrales. Sin embargo, las reglas básicas del mundo mágico parecen ser completamente diferentes a las de la estrella azul. Vic ni siquiera sabe si los humanos aquí tienen ondas cerebrales. Tal vez las neuronas de los humanos en el mundo mágico no transmiten señales eléctricas, sino algo así como magia o poder mental. En resumen, según la descripción de las instrucciones de usuario al lateral. Esta cosa puede aumentar enormemente el poder mental del usuario cuando se utiliza. Para que el usuario pueda controlar mejor la réplica virtual creada en el anillo, que es casi idéntica al cuerpo original. Anda tú. Al ver a Vic manipular descuidadamente el dispositivo del anillo, al LED casi se le rompen los dientes traseros. Reprimió su ira, luego dio unas palmaritas en los hombros a sus hombres y los animó. Este bastardo sólo conoce una técnica de desgarro, y no puede vencerte en absoluto. Ve y toma a su último esclavo restante, y luego humídalo delante de él, y verás si está tan tranquilo como ahora. Gleck también entendió que la razón por la que Vic no mató a nadie probablemente fue porque tenía alguna relación con ella o la valoraba más. De lo contrario, no importa si ese tipo tiene un plan de respaldo o no, no importa si mata a uno más o a uno menos en esta situación. Y. Y. Cuando el oponente estaba en posición, Vic también le colocó el dispositivo de anillo en la cabeza. Zumbido y fue como si la vibración viniera de lo más profundo de su alma, dejando a Vic aturdido. Poco después, después de un breve trance, sintió inmediatamente que su poder mental había experimentado un cambio cualitativo. Parecía que se volvió extremadamente poderoso bajo la bendición de algún poder inexplicable. Incluso su mente se volvió mucho más clara. Desafortunadamente, cuando Vic planeó usar este poder mental mejorado para explorar el exterior, no pudo extenderse mucho. Obviamente, este poder mental mejorado también estaba sujeto a muchas restricciones. Sólo se puede utilizar en una zona pequeña alrededor y sobre el anillo. Quizás fue para evitar que los aprendices usaran este poderoso poder mental para hacer algo no relacionado con la batalla del ring. Y. Justo cuando Vic se familiarizó con el poder mental, los puntos de luz en el anillo se juntaron y el escudo se levantó. Una figura exactamente igual a Vic apareció en el ring. Entonces, su poder mental pareció ser atraído y fluyó sin control hacia la réplica que se creó. ¿Eh? No esperaba poder seguir controlando el cuerpo original. Después de mover las manos y los pies de la réplica y confirmar que no había nada anormal, Vic miró al cuerpo original sentado en la colchoneta con cierta sorpresa. Pensó que sus sentidos quedarían completamente bloqueados. Parece que los medios de esta civilización mágica son de hecho más avanzados. En otras palabras, a diferencia de la civilización tecnológica, la aptitud física de los magos es extremadamente fuerte y la capacidad de cálculo del cerebro es suficiente. Por lo tanto, no es un problema controlar dos cuerpos al mismo tiempo. Naturalmente, no es necesario utilizar medios para bloquear la percepción del cuerpo original para evitar la confusión entre percepción y control. Por supuesto, los aprendices como Vic no pueden hacer varias cosas bien. Luego de confirmar que el estado estaba bien, Vic dejó directamente el cuerpo original sobre la lona y se concentró en controlar la réplica en el ring. Se ha detectado que ambos lados están preparados y la batalla está a punto de comenzar. 3, 2, 1, en el momento en que terminó la cuenta regresiva, Vic y el aprendiz del lado opuesto se movieron al mismo tiempo. Ambos lados se inclinaron levemente, su atención completamente centrada el uno en el otro. El sonido de los hechizos cantados también sonó casi simultáneamente. Para ser honesto, la batalla entre magos es cuestión de segundos. Los llamados hechizos de cántico en realidad no son un paso necesario para liberarse de la brujería. Porque, en esencia, es sólo un medio para hacer la brujería más poderosa y más estable. En otras palabras, los hechizos son más bien un medio sistemático de autosugestión para ayudar a los magos a movilizar mejor el poder mágico libre en el mundo exterior. Después de ser competentes en el uso de un hechizo, los magos pueden lanzar hechizos completamente sin conjuros o incluso instantáneamente. Incluso si no son competentes, aún pueden lanzar hechizos instantáneamente o interrumpir el hechizo. Es sólo que le falta potencia y estabilidad. ¿Qué? Este definitivamente no es un hechizo para desgarrar. En el campo, ninguno de los dos lados hizo grandes movimientos, pero la magia creciente y el poder mental luchaban entre sí en el aire. Sin embargo, el tipo con el que Vic estaba peleando no estaba de muy buen humor. Aunque los hechizos de cada uno para cada brujería fueron deducidos y comprendidos por sí mismos, algunos elementos básicos no cambiarían mucho. A menos que se utilizaran métodos especiales para interferir deliberadamente, era casi imposible que el hechizo de bola de fuego contuviera palabras como océano infinito. Por lo tanto, cuando escuchó el hechizo que cantó Vic, inmediatamente se dio cuenta. Este tipo debe haber aprendido otra brujería. ¿Cómo es posible? Sólo ha pasado un mes. Probablemente sea difícil para un aprendiz ordinario dominar incluso una brujería en tan poco tiempo. Maldita sea. El aprendiz dejó de cantar y señaló en dirección a Vic. Una bola de fuego ardiente compuesta de llamas violentas voló hacia Vic. Brujería de nivel de aprendiz de anillo cero. Bola de fuego explosiva. Estúpido. Vic se burló en su corazón y rodó directamente al suelo. Luego realizó varias tareas a la vez y una gran cantidad de poder mágico fluyó de su cuerpo, tratando de desviar la dirección de la brujería del oponente. ¿Quién dijo que los magos deben usar la brujería para ejercer su propio poder? La magia en sí es el poder que los magos pueden controlar a voluntad, y la brujería sólo puede hacer que este poder sea más efectivo, no que sin brujería no se pueda usar el poder mágico. Un puño sin reglas también puede golpear a la gente, ¿de acuerdo? Ahora el barco lleva poco tiempo navegando y todos son aprendices de primer nivel recién ascendidos. La calificación perfecta le otorga de Vic una mayor reserva mágica, lo cual es una ventaja para Vic. Si no ahora ¿cuándo? La bola de fuego que volaba rápidamente y explotaba era perturbada constantemente por la magia de Vic. Debido a que el canto del oponente fue interrumpido, el control de esta bola de fuego explosiva no fue tan estable. Bajo la influencia de la magia de Vic, aunque no se desintegró ni explotó, su precisión fue mucho peor. Después de ver la respuesta de Vic, el oponente pareció darse cuenta de su estupidez. El tipo mostró una mirada ansiosa en su rostro y rápidamente emitió magia para intentar compensar la interferencia de Vic. Al mismo tiempo, cantó rápidamente un hechizo y se preparó para lanzar la siguiente brujería. ¿Parecía una brujería defensiva? Lamentablemente fue inútil. ¡Auge! La bola de fuego cayó al suelo y explotó violentamente. La onda expansiva que estalló a corta distancia tiró a Vic al suelo. Las llamas calientes encendieron su ropa y quemaron su piel. Incluso le voló la mitad del cuerpo, convirtiéndolo en un desastre sangriento. Sin embargo, Vic mostró una sonrisa victoriosa en su rostro. ¿Herido? Este daño no pudo matarlo, y ni siquiera fue considerado una lesión grave, sin mencionar que se trataba de un cuerpo virtual. Como no hubo un impacto directo, ahora le tocó a él. Vic se rió entre dientes, apenas se puso de pie y continuó cantando. Mientras cantaba el último hechizo, el modelo de regla central de brujería que ya se había construido en su alma se llenó completamente con su poder mágico y poder mágico externo. Colisión de almas y brujería de nivel de aprendiz de anillo cero. El enorme poder mágico se transformó en un extraño poder de regla, que conectó directamente a Vic y el alma del enemigo. Luego, con el alma de Vic como núcleo, con la ayuda de su fuerte fuerza espiritual. Colisión. Tú. Antes de que la otra persona pudiera emitir un sonido de horror, toda la persona tembló violentamente. Perdió el control de su cuerpo y cayó al suelo. Por supuesto, no resultó herido en el mundo exterior, pero desafortunadamente, según el criterio de las reglas del ring, ya no podía controlar su cuerpo en el ring. De hecho, la brujería defensiva que todavía estaba en preparación fue liberada a la fuerza el momento antes de que Vic lanzara el ataque. Pero no tuvo ningún efecto. La colisión de almas, esta extraña y rara brujería, es tan impopular que muchas brujerías defensivas comunes tienen poca capacidad para resistirla. Esto implica un concepto, es decir, a diferencia de algunas novelas que Vic ha leído en Bluestar, en realidad sólo hay alma, y no existe un poder definido llamado poder del alma. O bien, el poder del alma al que se refieren algunas personas o algunas civilizaciones es en realidad sólo un cierto poder derivado del alma, o una mezcla de múltiples poderes. Esto incluye el poder mental, el poder propio e incluso el poder mágico de los magos es un cierto concepto de poder del alma, pero el cuerpo principal es el poder de las reglas. Por lo tanto, frente a la cantidad astronómica de poder del alma, muchas brujerías defensivas no pueden ser integrales. A menos que sea una brujería defensiva específicamente para defenderse de los ataques del alma. La lógica subyacente a este tipo de brujería es que, dado que existen innumerables tipos de poder del alma y de ataques del alma, ¿por qué no dejar de pensar en la defensa dirigida? ¿No es mejor fortalecer temporalmente el alma del receptor? El alma misma se vuelve más fuerte, no importa qué tipo de poder o energía tengas, puedes soportarlo. Obviamente, la magia defensiva utilizada por el tipo tendido en el suelo no implica directamente el fortalecimiento del alma. Y usar poder mágico para resistir directamente no puede generar demasiado a la vez. Después de todo, usar el poder mágico para luchar directamente contra la magia es una pérdida. En la mayoría de los casos, los duelos de magos son definitivamente un enfrentamiento entre magia y magia. La razón por la que Vic hizo eso ahora fue simplemente confiar en su alto poder mágico y la impaciencia del oponente para apenas retrasar el tiempo. Aún así, el poder mágico consumido por la desviación anterior fue suficiente para que liberara una magia defensiva que podía resistir completamente la bola de fuego, e incluso había algo de excedente. Está bien, se acabó. Mirando al enemigo tendido en el suelo, Vic se burló de él desde afuera y luego cantó el hechizo de desgarro sin dudarlo. La colisión de almas fortalecerá su alma y, al mismo tiempo, también llevará algunos tipos diferentes de poder del alma durante la colisión. Para lograr un daño elevado o efectos de control prolongados. La principal elección de Vic es el efecto de control. De todos modos, con la técnica de lágrima, siempre que el oponente no pueda resistirse, puede causar fácilmente mucho daño. En esta etapa, los aprendices de mago generalmente no pueden luchar o sobrevivir sin el cuerpo, por lo que destruir el cuerpo directamente es mucho más eficiente que atacar el alma. Brujería de nivel de aprendiz de anillo 0. Técnica de lágrimas. Después de recitar dos hechizos casualmente, bajo la mirada enojada e impaciente del cuerpo externo del oponente, Vic arrojó la técnica de lágrima. El retraso cambiará, con la fuerza actual de la técnica de desgarro, es suficiente para cortar a este tipo en pedazos. Si el oponente aún puede controlar todo en el ring, siempre que use su poder mental y su poder mágico para bloquear ligeramente el poder mental y el poder mágico de Vic para que no invadan su cuerpo, naturalmente estará bien. Lamentablemente no hay ninguna duda. Soplo, un rastro de sangre apareció en el cuerpo del oponente. Cuello, articulaciones, pecho, bajo el efecto de la técnica del lágrima, el frágil cuerpo no tiene poder para resistir. Cortado en trozos, o no, al menos una docena de piezas. El anillo determinó rápidamente que la réplica así destruida no tenía fuerzas para volver a luchar. Por lo tanto, los fragmentos del aprendiz de mago esparcidos por el suelo se convirtieron rápidamente en puntos de luz rotos y se disiparon frente a Vic. Y, y, e, Vic dejó escapar un largo suspiro y volvió a observar en silencio el anillo vacío. Esta fue su primera vez peleando con otros aprendices. Para ser honesto, fue un poco emocionante. A diferencia de matar monstruos o esclavos, la brujería de otros aprendices de mago era algo que realmente podía amenazar su vida. Aunque era una réplica de la vida en el anillo, era lo suficientemente emocionante. La brujería que aprendió era ofensiva y extrema. Si no podía detectar el defecto del oponente y eliminarlo de una sola vez, podría tener muchos problemas la próxima vez. Esta es una de las razones por las que no tenía demasiados esclavos. ¿Quién sabe qué trucos tienen esos aprendices con más recursos y mejor cualificación? No será demasiado tarde para contraatacar lentamente después de aprender algo de brujería defensiva. Muy bien, ahora volvemos a ser dos esclavos. Sacando el lector de tarjetas portátil, Vic echó un vistazo a los esclavos transferidos por la otra parte. No es nada especial pero no importa, siempre que pueda aportar puntos. Después de haber acabado con las dos personas restantes, puede tomar la iniciativa de desafiar a otra persona, de modo que el número de sus esclavos vuelva a ser tres. Ni más, ni menos, sólo el nivel que pueda mantener. Nadie debería estar tan desesperado como para seguir molestándolo, ¿no? No todos pueden ser como ese idiota. Vic se rió entre dientes y caminó hacia Gleb. Maldita sea. Gleb, que estaba observando no muy lejos, golpeó la mesa con ira. Cuanto más observaba esta batalla, más silencioso se volvía, y cuanto más observaba, más irritado se ponía. ¿Cómo es posible? ¿Cómo puede alguien tener una cualificación tan superior y una comprensión tan aterradora? Sólo ha pasado un mes. Ha pasado un mes. Aprendí dos brujerías. También existe una brujería basada en el alma que está fuera de lo común y es bastante difícil. ¿Es esto realmente algo que los humanos pueden hacer? Si hubiera sabido que el talento de este chico era tan aterrador, ¿por qué lo ofendería? ¿Qué hacer ahora? ¿Dejar que tus subordinados continúen el desafío? No bromees, si sigue creciendo a este ritmo, tiene miedo de que este niño pueda derrotarlo en poco tiempo. Y... DSK, 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 ¿no eras muy arrogante antes? ¿Por qué eres así ahora? Mira su cara, es casi tan negra como el fondo de una olla. Pero, por otra parte, ¿alguien de tu miserable tribu puede realmente fabricar ollas de hierro? Lars también apareció junto a Glepp sin ninguna sorpresa y comenzó a burlarse de él de una manera extraña. Estos dos tipos tenían una disputa en el mundo mortal, y ahora estaban en el mismo barco, y su antagonismo mutuo de repente se hizo mucho más fuerte. Originalmente, cuando Lars era débil en combate, no provocaba mucho a este tipo, pero recientemente pareció haber ganado mucha confianza y comenzó a provocar salvajemente frente a Glepp. Cobarde de la familia Solano, aléjate. Glepp resopló con frialdad y no quiso prestarle atención. Solo el asunto de Big le daba suficientes dolores de cabeza, y este tipo llamado Lars era igual que Nougat, cuanto más atención le prestaba, más y más se enojaba. La brujería espacial de una sola mano va y viene, y no hay forma de deshacerse de ella. Jaja, es realmente aburrido. Pensé que tú, la cosa sin cerebro, serías lo suficientemente valiente como para pelear conmigo directamente. Parece que solo puedo quitarte un esclavo hoy, lo cual es un poco lamentable. Lars se encogió de hombros, sacó el lector de tarjetas portátil y lo operó rápidamente. Vamos, grandulón, déjame ver cuál es más fuerte entre tu fuerza y tu boca, aunque no es tan fuerte como tu rígido cerebro. Levantó el lector de tarjetas frente a Glepp y le mostró que la aplicación de desafío que acababa de lanzar estaba claramente indicada. Muy bien, muy bien. Veo que realmente no sabes cuánto pesas, ¿o crees que hasta los gatos y los perros creen que pueden pisar mi cabeza? Glepp se rió enojado. Sin decir palabra, caminó hacia el ring. Si podemos recuperar ese prestigio hoy en día depende enteramente alta batalla. Si ganas, entonces lo que pasó ahora fue solo un pequeño descuido. Si pierdes, estarás en grandes problemas. Sus hermanos menores no son leales. Para empezar, sus calificaciones no son muy buenas. Si pierde los recursos de los demás, ¿cómo podrá competir con ellos? Y, ¿tan rápido? Big miró a Lars con cierta sorpresa. Aunque sabía que estas dos personas definitivamente tendrían una pelea, no esperaba que fuera en este momento. ¿Este chico ya está seguro de derrotar a Glepp? La oportunidad es rara, creo que puedo arriesgarme. Lars sonrió y dijo. Hace poco aprendí una nueva brujería que es perfecta para lidiar con un tipo grande como él. Si puedo matarlo ahora, no podrá ponerse de pie en el futuro. Bueno, buena suerte para ti. Big se encogió de hombros y se giró para mirar a los otros dos desafortunados que estaban a punto de desafiarlo. El número de esclavos de estos dos tipos no es mayor que el suyo en este momento, por lo que incluso si ganan, no podrán saquear esclavos. ¿Qué dices? ¿Ir a practicar a la arena de la sucursal? ¿Aún quieres ver cómo tu maestro pierde aquí? Las dos personas señaladas por Big tenían expresiones sombrías en sus rostros, pero no refutaron nada y simplemente optaron por admitir la derrota. El tipo que lanzó la bola de fuego antes fue derrotado por Big. ¿Cómo se atreven a soñar con derrotar a Big? Si realmente tuvieran esta fuerza, hace mucho tiempo habrían arrebatado esclavos a otros. ¿Cómo podría seguir siendo el hermano pequeño de Gleb? Y. Y brujería de nivel de aprendiz de anillo cero. Guardián de carne y hueso. Brujería de nivel de aprendiz de anillo cero. Mejora de poder. Brujería de nivel de aprendiz de anillo cero. Explosión física. En el ring, ninguno de los dos bandos tomó la iniciativa de atacar. Después de liberar a tres brujas sucesivamente hacia él, los ojos de Gleb se volvieron crueles y feroces. ¿Te atreves a darme tiempo para fortalecer mi brujería, idiota de la familia Solano, muchas gracias. Para compensarte, te haré pedazos. Él sonrió y de repente todo su cuerpo estalló. El diámetro del anillo era de unos treinta metros y en apenas dos segundos ya se había precipitado frente a Lars. Poder explosivo aterrador. El enorme puño golpeó a Lars en la cara con un fuerte viento. Me temo que este golpe debe tener varias toneladas de fuerza. Si golpea fuerte, la cabeza de Lars explotará directamente. ¿Pero realmente este hombre se quedará sentado esperando la muerte? Vi a Lars cantando un hechizo con los ojos enfocados. El momento antes de que el puño de Gleb estuviera a punto de atacar. El espacio fluctúa de repente. Estallido. El puño de Gleb se estrelló contra la pared esnuda en el borde del ring. La brujería del guardián de carne y sangre le dio una fuerte defensa, e incluso la fuerza del contraataque no le hizo ningún daño. Se giró lentamente. Esa molesta figura ya había aparecido al otro lado del ring, e incluso el canto del hechizo no se detuvo por mucho tiempo. Magia de nivel de aprendiz de anillo cero. Teletransportación de corta distancia. Lars ya domina esta magia. Incluso cuando canta otra magia, todavía puede teletransportarse instantáneamente. Al ver esto, el rostro de Gleb se oscureció. Se dio la vuelta y corrió hacia Lars nuevamente. No creía que el poder mágico de este tipo fuera ilimitado. Cada vez que se teletransportaba, el oponente consumía mucho poder mágico, pero usaba magia de fortalecimiento físico, por lo que el consumo era insignificante. Mientras siguiera consumiendo, definitivamente sería el ganador. Gleb pensó eso y continuó atacando a Lars. Giró el puño y la figura desapareció. Giró de nuevo y desapareció de nuevo. Al igual que un mono, Gleb no podía causar ningún daño sustancial a Lars. Sin embargo, no estaba frustrado en absoluto. Déjame adivinar, tu poder mágico ha sido consumido a más de la mitad. Gleb dijo jadeando. Las continuas ráfagas hicieron que su cuerpo fortalecido se sintiera un poco cansado. Recibe otro puñetazo de mi parte. Otros treinta metros de ancho en dos segundos, otro golpe poderoso. Lars, como antes, usó magia espacial para aparecer en el otro lado del ring. Justo cuando Gleb estaba a punto de darse la vuelta y cargar sin pensar. El canto del hechizo de Lars se detuvo de repente. Solo atacaré una vez. Si puedes soportarlo, admitiré la derrota directamente. ¿Qué te parece? El poder mágico que se despertaba se apoderó del anillo. Aunque el poder mágico había llegado al fondo, Lars no parecía nervioso en absoluto. Brujería de nivel de aprendiz de primer nivel. Edición espacial. Bajo la increíble mirada de Gleb, el espacio a su alrededor vibró rápidamente. Tenía la cabeza metida en el pecho y las manos y los pies retorcidos. El espacio se dobló arbitrariamente bajo el efecto de esta brujería. Incluso si la capacidad de defensa física de Gleb fuera fuerte, ¿qué podría hacer? ¿Cómo podría una simple carne resistir el poder de la distorsión y el plegado del espacio? Si solo fuera un breve lapso de uno o dos segundos, aún podría ser capaz de matar a la otra parte bajo el efecto de la brujería explosiva. Pero la velocidad del cambio espacial en ese momento casi alcanzaba a la lavadora de tambor. El poder del espacio fue disminuyendo gradualmente. Estallido. El cuerpo que fue destruido hasta quedar irreconocible cayó al suelo, y el sonido que produjo resonó en el silencioso salón. Luego se convirtió en un punto de luz y se disitó. En ese momento nadie prestó atención a Gleb con rostro sombrío. Todos sus ojos estaban puestos en Lars. Brujería de primer nivel, esto es brujería de primer nivel. El llamado número de anillos es un concepto propuesto por los magos para facilitar la clasificación de la complejidad de la brujería. Es decir, el circuito cerrado más pequeño formado por varias reglas en la brujería se llama brujería de pocos anillos. La razón por la que se llama bucle cerrado más pequeño es que muchos bucles cerrados pequeños pueden formar un bucle cerrado grande, y un bucle cerrado grande también puede dividirse en muchos bucles cerrados pequeños. Por lo tanto, para facilitar las estadísticas, los asistentes han definido el significado del bucle cerrado más pequeño. Un bucle cerrado de reglas completo y autoconsistente que no puede dividirse en bucles cerrados de reglas cada vez más detallados puede denominarse bucle cerrado más pequeño. Y las reglas dentro de la brujería que no pueden formar un círculo cerrado son todas brujería de anillo cero. En términos generales, cuanto mayor sea el número de anillos, más complejo será el efecto y más difícil de aprender. Lars acaba de utilizar una brujería de un solo anillo del tipo espacial. Edición espacial. A diferencia de la simplicidad y crudeza de la brujería de anillo cero, la brujería con anillos altos es más flexible y cambiante de usar, y el efecto es más complejo y extraño. Al mismo tiempo, la estabilidad del núcleo de las reglas es alta y, a menudo, puede acomodar más magia. Justo como Lars finalmente inyectó todo su poder mágico en esa brujería. Si fuera una brujería de anillo cero, podría haber absorbido demasiado poder mágico, lo que provocaría que su estabilidad disminuyera, reduciendo así en gran medida su efecto. Pero dado que las reglas básicas de la brujería del primer anillo constituyen un circuito cerrado de reglas, está completamente bien tener más poder mágico. Por supuesto, el desempeño de la brujería de anillo cero no es peor que el de la brujería que forma un circuito cerrado de reglas, pero generalmente tienen algunas lagunas o debilidades, que las hacen interferidas o distorsionadas por el mundo exterior, y no pueden soportar un poder mágico excesivo, y no son brujería verdaderamente perfecta. Es solo que los aprendices de magos acaban de estar expuestos a la brujería y es difícil aprender brujería avanzada de alto nivel, por lo que casi todos usan la brujería de anillo cero para luchar contra el enemigo. Incluso si hay quienes han incursionado en la brujería de un solo anillo, no pueden usarla en un combate real. Y la operación de Lars, sin duda, les abrió la puerta a un mundo nuevo. Primero usa la brujería experta del anillo cero para retrasar el tiempo y espera hasta que se complete la preparación, y luego usa la brujería de un anillo superior para finalizar la batalla. Aunque este estilo de lucha no es factible para la mayoría de las personas que aún son débiles en la actualidad, ¿qué pasa con el futuro? Cuando todos crezcamos y tengamos cierta acumulación, podemos considerar aprender esta táctica. Aunque la brujería avanzada no es necesariamente poderosa, a veces la brujería simple con anillos bajos y varias reglas es más efectiva. Pero siempre es bueno entender y dominar más estilos de lucha. Y, y, no hay nada que decir sobre lo que pasó después. El derrotado Gleb solo pudo entregar honestamente a los esclavos. Vic también aprovechó su iniciativa para volver a desafiar. Este chico se ha topado con tantos contratiempos hoy en día, que hace que muchas personas tengan otras ideas. Entre ellos, la más preocupada es su enemiga original Irina. En este momento, ella ha comenzado a dividir y ganar a la gente alrededor de Gleb, e incluso encontró a Vic, tratando de ganar a Vic para su lado. Por supuesto, Vic se negó rotundamente. Él no quiere gastar mucho tiempo en esto ahora. Por supuesto, es necesario acabar con este tipo y es necesaria la venganza, pero no es un asunto urgente. La tarea más urgente es seguir mejorando su fuerza. Cuando alcance el nivel de Lars, o incluso lo supere. Todos los problemas ya no serán problemas. De lo contrario, Vic miró a los sirvientes que estaban limpiando la sangre del suelo. Los cinco esclavos estaban todos muertos, y ahora los cuerpos fueron llevados por los sirvientes en el barco y arrojados al mar. Este es el fin de la debilidad. Y, 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 se oyeron pasos en el silencioso pasillo. Vic caminaba delante y Phyllis lo seguía detrás con la cabeza agacha y sin atreverse a decirle una palabra. Ella parecía aturdida, mirando la espalda temblorosa de su amo, con el rostro lleno de inquietud. Lo que pasó hoy realmente la asustó. Esas cinco personas murieron delante de ella. Murieron sin ninguna ola, pero extremadamente miserables. Sus lamentos cada vez más débiles parecían aún resonar en los oídos de Phyllis. ¿Por qué no escucharon al maestro? Obviamente, mientras obedecieran al amo, podrían sobrevivir, y, y, Phyllis no sabía cómo regresó a la habitación del maestro. Tal vez ni siquiera podría dar un paso sin la orden de su amo. Pero finalmente reprimió su miedo y alcanzó a su amo. Sentarse. En la habitación, Vic le dijo a Phyllis con una mirada tranquila. Para ser honesto, esta fue la primera vez que mató a alguien en sus dos vidas. Pero a diferencia de esas novelas, películas o descripciones de otras personas, no parecía tener ninguna reacción desagradable en absoluto. Fue como matar un pollo, no, ni siquiera tan bueno como un pollo, más como matar a un mosquito de una bofetada. ¿Por qué? A Vic no le importó. Lo único que sabía era que había ganado esta ronda en la competición con otros aprendices. En el futuro seguirá ganando. Y, Vic sacó dos tazas, calentó la leche con ayuda de magia y luego preparó dos tazas de chocolate caliente. Le gustaba esta bebida en su vida anterior y no esperaba tener la oportunidad de probarla después de llegar al mundo mágico. Le entregó una de las tazas a Phyllis. Bébelo, estará bien después de un rato. El llamado entrenamiento debe ser relajado y tenso. No es tan efectivo estar tenso todo el tiempo. El consuelo adecuado a veces es más eficaz que el miedo. Gracias, gracias, maestro. Lo siento, este tipo de cosas debería hacerlas Phyllis, por favor perdóname, Phyllis tomó la copa con cierto miedo. Aunque el amo le pidió que se sentara, ella no se atrevió a hacerlo. Este es el asiento del amo, ¿cómo podría profanarlo? ¿Pero por qué el maestro de repente se volvió tan amable? Bueno, iba a terminarlo, pero este párrafo es realmente un poco largo, así que lo dividiré. No importa. Vic vio las dudas y los temores de Phyllis, por lo que caminó hacia su lado y le acarició suavemente la cabeza. ¿Tienes miedo? ¿Por qué maté a esos tipos, te preocupa que te haga lo mismo? Cuando la palma de Vic cubrió la cabeza de Phyllis, Phyllis se estremeció. Si no hubiera sostenido la mesa a su lado, podría haberse desplomado. Tú, tú tenías razón al matarlos porque fueron desleales a su amo y merecían morir. Phyllis se obligó a mostrar una sonrisa halagadora y frotó suavemente la palma de su amo. Siéntate, es una orden. Sí. Al ver la tímida apariencia de la pequeña doncella, que solo se atrevió a sentarse suavemente en la mitad delantera de la silla, Vic se sintió impotente. Señaló el chocolate caliente que Phyllis sostenía en su mano. Toma un sorbo. Está bien, está bien, maestro. Como si se diera cuenta de que su amo no tenía intención de castigarla, Felice también se relajó un poco. Se llevó la taza a los labios con cierta confusión y la probó ligeramente. Por un momento, una sensación dulce y cálida llenó tu boca. Era un sabor suave que nunca había probado antes, rico y fragante con un toque de leche. Después de tragarlo suavemente, Phyllis sintió que todo su cuerpo se calentaba y su corazón originalmente inquieto gradualmente volvió a calmarse bajo este calor. ¿Tiene buen sabor? Vic preguntó con una sonrisa mientras jugaba con la cola de Phyllis. Aunque los gatos no pueden comer chocolate, las mujeres gatas sí pueden. Estos mutantes tan vendidos han sido optimizados incontables veces y no pueden tener esos defectos extraños. Sí, sí. Los ojos de Phyllis se iluminaron. Nunca había probado algo tan delicioso. La dieta en el pasto está estrictamente racionada, a base de pienso saludable. Y ni hablar de los tentempies, ni siquiera las comidas principales serán suficientes si no se entrena bien. El hambre era un castigo muy común y, si no fuera por las buenas condiciones médicas, muchos esclavos habrían sufrido problemas estomacales. Desde que nació hasta ahora, ni siquiera ha podido tocar un alimento delicioso como el chocolate caliente. Me temo que nunca olvidará este sentimiento en el futuro, maestro, ¿puede probar otro poco? Después de dudar por un tiempo, Phyllis todavía no pudo resistir la tentación y preguntó con cautela. Bebe, esto era sólo para que bebieras. Vic se pellizcó las orejas de gato plateadas y aceptó esta pequeña petición. El castigo es castigo, la recompensa es recompensa. Ya te han castigado por ocultarme las reglas ocultas durante un mes. Esta es tu recompensa por tomar la iniciativa de decírmelo. Bueno, gracias a ti descubrí que esos tipos eran rebeldes. Entonces, el castigo para ellos es enviarlos a la muerte. La mano de Phyllis que sostenía la taza tembló ligeramente. ¿Fue ella quien mató a los otros esclavos? La mirada cruel en el rostro de Ida antes de su muerte apareció ante los ojos de Phyllis. Aunque antes lo había intimidado muchas veces, no murió tan miserablemente. Incluso sus intestinos fueron arrastrados por todo el piso y ella todavía logró salir arrastrándose. Phyllis estaba tan emocionada que rápidamente dejó de pensar en ello. Bebió unos sorbos más de chocolate caliente para calmar su inquietud. ¿Sientes compasión por ellos? ¿O tienes miedo? Vic se burló y pellizcó la barbilla de Phyllis para obligarla a mirarlo. No hablemos de cómo te causaron problemas antes, sino hablemos de tu identidad actual. Eres mi esclavo, todo lo que te rodea es mío, así que tu forma de pensar también debe estar basada en mí. No me importa cómo eran antes. Ahora sus pequeños pensamientos están dañando los intereses del amo. Si te doy una opción, ¿cómo lidiarás con ellos? Ante el interrogatorio del maestro, Felice se quedó de repente congelada. Sí, ¿por qué molestarse en pensar tanto? Si fuera asunto propio, seguramente tendría un verdadero dolor de cabeza. Pero ahora esas cosas repugnantes han implicado al propietario. Dado que se trata de un asunto que involucra al maestro, ¿hay otra opción? Puesto que han perjudicado los intereses de su amo, por supuesto que deben ser ejecutados con los medios más crueles. Phyllis volvió a sus cabales, su tono era muy firme y su expresión linda y enojada hizo que Vic estallara en risas. Poco a poco todo se fue aclarando. La razón por la que tenía miedo de compadecerse de esos esclavos era por las emociones que sentía desde su propia perspectiva. Pero eso es totalmente innecesario. Debido a que ella es la esclava del amo, cualquier cosa relacionada con el amo debe pensarse desde la perspectiva del amo. En cuanto a cómo pensar desde la perspectiva del propietario, todas estas son cosas que se han enseñado en el rancho. Los intereses del amo son primordiales. Las órdenes del amo se cumplirán al pie de la letra. La voluntad del amo debe cumplirse. Puede que los demás esclavos del rancho no se tomaran en serio estas palabras, pero Phyllis siempre las recordaba. Resulta que ella tenía razón. Muy bien, piénsalo bien. A partir de ahora, los demás esclavos estarán bajo tu control. Puedes despacharlos como quieras. Vic sonrió y tocó la cabeza de Phyllis. ¿No siempre quisiste ser la jefa de las doncellas? Ahora tu sueño se ha hecho realidad, ¿estás feliz? MMM. Cuando su amo descubrió sus pequeños pensamientos, las mejillas de Phyllis se pusieron rojas y rápidamente bajó la cabeza para probar el delicioso chocolate caliente. Sin duda, la sabiduría del maestro es ilimitada y nada puede ocultarse a sus ojos. ¡Qué suerte tienes de servir a un señor tan grande! Y... 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 Después de ese día, Vic finalmente resolvió la crisis que había estado pesando en su mente durante un mes. Dicho esto, nunca se relajó después. Además de tomarse ocasionalmente algún tiempo para jugar varios juegos alegres con Phyllis, casi todo su tiempo libre lo dedicaba a la meditación y al aprendizaje de la brujería. Gran progreso. En primer lugar, para la brujería defensiva, Vic eligió la protección mágica más versátil. Después de todo, su estilo de lucha es principalmente ofensivo, y la brujería defensiva es completamente para evitar ser atacado por el oponente o incluso volcar en la cuneta. Además, Vic estudia principalmente la brujería del alma. Si tienes esta condición, debes usarla. Para los magos con almas fuertes, el uso de la brujería del alma también tiene diferentes grados de aumento. Vic naturalmente se beneficia más al aprender esto que al aprender otras brujerías. Además, si quieres resolver completamente el problema de tu alma, tienes que saber más sobre este aspecto. Por lo tanto, Vic pasó varios meses estudiando una conexión entre brujería y alma de nivel aprendiz de primer nivel. Esta brujería puede conectar el alma de Vic con el alma del oponente. Siempre que su alma sea herida, el oponente también será herido al mismo tiempo. Cuando el alma del oponente está herida, no se implicará en él. Combinado con la brujería que daña a otros y a uno mismo, como la quema del alma y la colisión de almas, es simplemente invencible en la batalla del ring. Incluso fuera del escenario, aunque estas brujerías no se pueden utilizar con frecuencia, una vez utilizadas, nadie se atreve a enfrentar el filo de Vic. Las heridas del alma son mucho más difíciles de curar que las heridas físicas. Sobre el ondulante mar azul, el enorme barco de madera lleva navegando casi once meses. Faltan menos de dos meses para el atraque. A diferencia de los protagonistas de las novelas de Estrella Azul en su vida anterior, Vic parecía no haber encontrado nada digno de mención en el viaje posterior, excepto el disturbio inicial. ¿Cómo puede haber una crisis que dure cada tres días? Esas son simplemente cosas malas hechas por esos escritores callejeros de Bluestar para avanzar la trama. La majestuosa civilización mágica, el supergigante del multiverso, ¿podría haber una crisis y colarse en el propio mundo mágico? Esto también desprecia los cientos de millones de años de acumulación de civilización mágica. Sin mencionar la crisis, incluso el sistema que trajo a Vic a través del tiempo ha sido desmantelado en pedazos por un mago jefe desconocido. Solo puedes conseguir monedas de oro para Vic todos los días. Sí, los restos del sistema estaban siendo absorbidos por él mientras destrozaban su alma, y había varias fuerzas diferentes ayudando a reparar su alma. Además, en el proceso de ser absorbido por él, el sistema a menudo explota una gran cantidad de información que Vic no puede comprender. Después de analizar minuciosamente una pequeña parte, consulté a Isif. Vic entonces entendió. Resulta que esta información son datos recopilados por el sistema en diferentes mundos. En otras palabras, el propósito del nacimiento de este sistema es recopilar datos de varios mundos y enviarlos a la civilización que produjo este sistema. Como las coordenadas del plano, la riqueza del poder de las reglas, el nivel de la civilización indígena, las características del mundo y la sabiduría y el control de la voluntad del mundo, etc. La razón por la que no elegimos explorar directamente esta información es porque la exploración directa puede fácilmente provocar que la voluntad del mundo rebote. Por lo tanto, es más seguro y eficiente invadir indirectamente el mundo con la ayuda de cosas como viajeros del tiempo. Por supuesto, algunos mundos tienen voluntades muy débiles y poca inteligencia, y pueden extraer información directamente sin necesidad de viajeros en el tiempo. También hay algunos mundos donde la voluntad del mundo es muy fuerte e inteligente, y los viajeros son descubiertos tan pronto como pasan y son aniquilados por varios accidentes a los que es difícil resistirse. Pero la gran mayoría del mundo y la voluntad del mundo no son tan débiles ni tan fuertes. En este momento, el viajero del tiempo tiene un lugar donde jugar. Esos viajeros en el tiempo disfrutan felizmente de los beneficios que les proporciona el sistema, continúan volviéndose más fuertes, pretenden ser geniales y piensan que son hijos del destino. Lo que no saben es que simplemente están realizando un trabajo ilegal para la civilización que está detrás del sistema. Cuando llegue la invasión, si no huyen a tiempo, los primeros en morir serán el viajero del tiempo y su sistema de vigésima quinta generación. La voluntad del mundo nunca los dejará ir. Sin embargo, esto no tiene nada que ver con Vic. Porque este sistema mío obviamente se ha topado con la situación más desafortunada, es decir, ha llevado al anfitrión a través del tiempo a un mundo con una civilización poderosa. Frente a la civilización de magos, la civilización que creó este sistema es sólo un pequeño pollo, y los detectores creados por tal civilización, naturalmente, no serán tomados en serio por los magos. Afortunadamente, Vic parecía haber cumplido algunas condiciones y fue favorecido por los magos, convirtiéndose así en miembro de la civilización mágica. De lo contrario, no se atrevería a pensar en lo que le sucedería después. Y después de comprender lo que sucedió, Vic descubrió cómo utilizar la información. La cantidad de información que proporciona el sistema es enorme. Debido a que este sistema es realmente reciclable, después de que un host muere, automáticamente encontrará un nuevo host. En este proceso, aunque cargará información a su civilización principal, la información detectada por el sistema en el pasado todavía está almacenada dentro del sistema. Esta no es sólo información sobre uno o dos mundos, sino información sobre media comunidad mundial. Según Isif, si esta información es sobre un mundo cercano que no ha sido explorado por la civilización mágica, entonces se puede decir que no tiene precio. Pero como se trata de información de una comunidad mundial muy distante, los magos no tienen tiempo de viajar tan lejos para invadirlos o gobernarlos, por lo que su valor se reduce considerablemente. Sin embargo, para un aprendiz de mago como Vic, siguen siendo de gran utilidad. Déjame darte dos sugerencias. Una es venderlo a los magos conquistadores que lo necesiten. Tal vez algunos tipos que quieran probar suerte en comunidades de mundos distantes estén interesados. La segunda sugerencia es esperar a que el barco atraque y venderlo directamente al colegio mágico. El proyecto en el que nuestro Colegio del Espíritu del Vacío ha cooperado recientemente con una Cámara de Comercio de Exploración también puede utilizar esta información. Si utilizas esta información como certificado, serás elegible para participar en este proyecto. Será de gran utilidad tanto si eres un aprendiz como un mago formal. Por supuesto, la recompensa correspondiente no será pequeña, pero no es tanta como venderlo a magos conquistadores necesitados. Las anteriores son las palabras exactas que Isif le dijo a Vic en ese momento. Para averiguar la relación entre los magos conquistadores y otros tipos de magos, Vic también fue a comprobar la información. La información dice que como los magos no tienen presión para sobrevivir, pueden elegir lo que quieren hacer. En un entorno social así, los magos generalmente se dividen en cuatro facciones. El primero es conquistar a los magos. Lo que suelen hacer es emprender expediciones al extranjero, ya sea solos, con algunos amigos o en grupo. En resumen, siempre que su principal ocupación sea conquistar otros mundos, todos son magos conquistadores. Lo único que tienen que hacer es conquistar y saquear, someter a otras civilizaciones al dominio de la civilización mágica y concentrar los recursos y la riqueza de otros mundos en el área de gobierno de la civilización mágica. El segundo son los magos de la Academia, que permanecen en la tierra natal del mundo mágico o en el área controlada por la civilización mágica durante mucho tiempo para realizar investigaciones. Estas investigaciones no sólo incluyen la brujería, sino también muchos otros sistemas afiliados a la civilización mágica. La razón por la que la civilización mágica puede reunir la esencia de todas las leyes en sí misma se debe principalmente a la contribución de los magos de la Academia. El tercero son los magos de coordinación, que son la columna vertebral de la economía y la política de la civilización mágica, y son los principales responsables de la producción y el gobierno de la tierra nativa y el área de gobierno de la civilización mágica. Los magos de coordinación integran los recursos saqueados por los magos conquistadores con el conocimiento investigado por los magos de la Academia para crear más riqueza y poder. Los magos que dirigen diversas industrias y los magos que mantienen el orden son todos miembros de los magos de coordinación. El cuarto es el de los magos libres. Son los que más tipos de magos libres hay, o dicho de otro modo, a excepción de los otros tres tipos de magos, el resto son magos libres. No tienen una industria fija, pero son el lubricante del funcionamiento de la sociedad de magos. Aparecen allí donde hay escasez de gente y donde se les necesita. Por supuesto, es habitual trabajar tres días y descansar dos. Incluso hay algunos magos con ideas extrañas que rara vez trabajan en diversas industrias y simplemente disfrutan de la vida todos los días. Nadie nunca culpa a estos magos. Todo mago debería tener derecho a elegir su propio estilo de vida, y si no encuentra algo que hacer y no se da cuenta del valor de su propia vida, ¿no es esto un castigo en sí mismo? Jugar todo el día siempre se volverá aburrido algún día. Después de una cuidadosa consideración, Vic finalmente decidió vender la información a la Academia de Magos. Hay dos razones. En primer lugar, no es fácil encontrar un conquistador que esté dispuesto a pagar un alto precio por la información que tiene en sus manos. Si no logra encontrar un comprador, la información no podrá convertirse en recursos a tiempo, lo que ralentizará su desarrollo. En segundo lugar, aunque la información es suya, actualmente sólo está almacenada en el sistema dañado. Sin la ayuda de los demás, le resulta difícil resolverlo. Pero si se lo da a la Academia, la Academia definitivamente ayudará. De esta manera, también se resuelven los peligros ocultos en su alma, y también puede obtener la buena voluntad y la inclinación por los recursos de la Academia. Pero todo esto tendrá que esperar hasta que Vic desembarque antes de considerarlo. Ahora lo que Vic tiene que hacer es completar la última prueba de este viaje. Encontrar un cofre del tesoro en el centro de una pequeña isla. Y, y, de pie en la cubierta, Vic miró la isla que aparecía débilmente en la distancia, y su estado de ánimo era inevitablemente un poco sin palabras. En los últimos siete u ocho meses, varias crisis que estaban planeadas se han sucedido una tras otra, como aquellos viejos juegos de aventuras, con una rutina muy clásica de monstruos que aparecen, matan monstruos y explotan monedas de oro. Además de los ataques de monstruos marinos cada dos días, se ha topado con piratas, ha competido con nuevos aprendices de otras academias y ha tenido que resistir tormentas. Ahora se le pide que baje a tierra para encontrar un cofre del tesoro. Si es el protagonista de una novela, el autor de esta novela debe ser un gran perdedor que nunca podrá dar un giro en esta vida. Vic suspiró, caminó hacia la cabaña y regresó a su habitación para meditar en silencio. Hace más de un mes, su capacidad mágica alcanzó el límite superior normal de un aprendiz de primer nivel, lo que significa que puede ser ascendido a aprendiz de segundo nivel. Con sus cualificaciones, el umbral del aprendizaje de segundo nivel naturalmente no le resultará difícil durante mucho tiempo. Después de más de un mes de exploración, poco a poco ha ido sintiendo que el día del gran avance está a la vuelta de la esquina. Es más, también ha extraído la mayoría de los recursos del barco para mantenerse. Sí, en la primera batalla con aprendices de otras academias, sorprendió a todos con su poderosa fuerza. Más tarde, derrotó directamente a Glebi y gradualmente se convirtió en el único líder del barco. Incluso Irina dejó de ser su oponente después de un tiempo. Si no hubiera unido fuerzas con varios otros aprendices que no eran débiles para luchar contra él, me temo que ahora tendría que entregarle algunos puntos. Por supuesto, no podía derrotar a todos fácilmente. Al menos Lars y Feiyue eran un poco impredecibles para él. El talento de Lars para la brujería espacial era muy aterrador. Cada vez que se encontraba con un nuevo problema, podía usar una brujería que nunca antes había usado para resolverlo. Feiyue, por otro lado, aprendió un sistema de brujería muy extraño llamado mago arcano. Este es el resultado de que los magos se apoderaron y asimilaron los sistemas de poder de otras civilizaciones en el proceso de conquistar el mundo. Los magos arcanos no se especializan en una serie determinada de brujería, sino que aprenden ampliamente conocimientos en varios campos y usan el conocimiento para romper la ofensiva del oponente en el combate real y contraatacar sobre esta base. La mayoría de ellos son magos universitarios, pero su efectividad en el combate no es débil. Al luchar contra magos arcanos, debes utilizar un número completo de brujerías y debes intentar perfeccionar las reglas de invocación de brujería. De lo contrario, una vez que se encuentre un defecto, la brujería liberada puede hacerte daño. Sin embargo, las palabras y los hechos de Feiyue suelen ser muy discretos. A excepción de pasar el rato con Lars, rara vez participa en diversos asuntos triviales entre otros aprendices. Big no la provocó. Solo quedan 20.000 puntos. Realmente no vale la pena gastar esto, Big tomó un trozo de cristal mágico de primera calidad y lo miró con algo de dolor. Este cristal mágico de primer nivel cuesta 10.000 puntos. No es solo un recurso para ayudar a la meditación, sino también una de las monedas de la civilización mágica. Además de los cristales mágicos, otra moneda son las monedas de mago. El sistema monetario de la civilización de los magos se denomina sistema de monedas de mago y cristales mágicos. Tanto los cristales mágicos como las monedas de mago tienen un valor real. Entre ellos, los cristales mágicos se obtienen mediante minería o conversión, y las monedas de mago son condensadas por magos usando el poder de las reglas. Los cristales mágicos son la moneda de nivel inferior en este sistema. Según la magnitud de poder mágico que contienen, se pueden dividir en cristales mágicos de grado inferior, cristales mágicos de grado medio y cristales mágicos de grado superior. El tipo de cambio es de 100, 1, es decir, se pueden cambiar 100 cristales mágicos de grado inferior por un cristal mágico de grado medio, y se pueden cambiar 100 cristales mágicos de grado medio por un cristal mágico de grado superior. Por encima de los cristales mágicos de grado superior se encuentran las monedas de mago, y el tipo de cambio entre ellos y los cristales mágicos de grado superior es de 10 000 cristales mágicos de grado superior equivalentes a una moneda de mago. En otras palabras, los cristales mágicos suelen ser utilizados por aprendices, mientras que las monedas de mago son utilizadas por magos formales. Esto también corresponde a sus efectos reales, es decir, proporcionar el poder mágico del mundo mágico y el poder de las reglas del multiverso respectivamente. Además, existen otros tokens no oficiales. Por ejemplo, los puntos universitarios son fichas que se intercambian 1-1 con cristales mágicos de grado inferior y sólo se pueden usar en la Academia de Magos emitida por ellos. Sin embargo, a Big no le importa. En cambio, los puntos de la universidad se pueden canjear por algunos recursos raros que no se pueden canjear por cristales mágicos. Después de todo, el sistema de comercio oficial de la Academia está definitivamente más inclinado a promover la circulación de puntos universitarios. La razón por la que Big intercambió el cristal mágico fue para abrirse paso en el reino. Antes del cuello de botella del aprendiz de primer nivel al aprendiz de segundo nivel, absorber el poder mágico de alto nivel en el cristal mágico es más propicio para romper el cuello de botella. Además, hay que preparar una gran cantidad de recursos para fortalecer el alma. Después de todo, el poder mágico es el poder de las reglas asimiladas y absorbidas por el alma del mago. El sistema de poder del mago está profundamente ligado al alma. Además de mejorar la fuerza del poder mágico, el poder del alma también es muy importante. Por supuesto, Big no está preocupado por esto. La fuerza de su alma ha superado hace tiempo el nivel promedio. Por el momento, basta con encontrar el sentimiento de ese momento. Y, y, el poder mental vaga en el océano del poder de gobierno. Big relaja su mente y siente con cuidado el poder que mantiene todas las cosas en el mundo. En la etapa de aprendiz, no puede absorber directamente el poder de las reglas del multiverso, pero el poder de las reglas del mundo mágico producirá algunos derivados. Este derivado de las reglas del mundo mágico es el poder mágico que la etapa de aprendiz de mago necesita absorber. Por supuesto, no necesita gastar energía para absorber estos poderes mágicos gratuitos dispersos con el cristal mágico de primer nivel en su mano. El propósito de Big al movilizar su poder mental para contactarlos es tratar de tocar el poder gobernante detrás de esos poderes mágicos y usarlos para inspirar su propio avance. Magia, reglas, alma, yo, además del yo, también existe el ego y el superego. ¿Cómo debo elegir? Big cerró los ojos y recordó el contenido del método de meditación. El método de meditación del mago establece que el núcleo del poder de un mago proviene del yo en el alma, por lo que cuando el yo entra en contacto con las reglas, puede haber una oportunidad para un avance. Pero antes de eso, los aprendices deben tener una cierta preparación psicológica, o hacer una elección de antemano. Es decir, si estar más cerca del yo o del super yo. Esto está relacionado con el camino después de convertirse en un mago formal, por lo que debe elegirse con cuidado. La razón para hacer esta elección tiene que empezar con el talento de los magos. El poder del mago tiene una fuerte compatibilidad, que se manifiesta como una sed de conocimiento. La fuente alta compatibilidad reside en la identidad única del mago. Pero esto no es gratuito. A medida que el poder crece gradualmente, la carga del yo del mago también aumenta gradualmente. El yo debe asumir originalmente la función de regular el ego y el superego, que no se puede mejorar mediante la práctica. Para más detalles sobre el ego, el yo y el superego, véase el capítulo 7. Aunque el ego se fortalecerá gradualmente a medida que el alma del mago crezca, el crecimiento del alma también fortalecerá el ego y el super yo. Por lo tanto, si no se liberan los grilletes del yo, el aprendiz de mago nunca se convertirá en un mago formal. Una vez obligado a abrirse paso, el yo del mago colapsará porque no podrá soportar la presión, lo que provocará la destrucción del alma. Para resolver este problema y completar la promoción, los predecesores del mago exploraron gradualmente dos caminos. Los principios subyacentes de estos dos caminos son los mismos, pero los métodos de operación reales son completamente diferentes. Son ellos, el mago negro que utiliza el yo para acomodar el ego y suprimir el super yo, y el mago blanco que utiliza el yo para acomodar el super yo y suprimir el ego. Si el yo se acomoda al ego, la influencia del ego se magnificará y el super yo será suprimido. Por lo tanto, los magos negros a menudo muestran codicia por el placer y se entregan a los deseos de la carne. Los magos negros poderosos a menudo necesitan suprimir sus deseos a través de la meditación u otros medios para evitar convertirse en una bestia dominada por el ego. Si el yo se adapta al super yo, la influencia del super yo se magnificará y el ego será suprimido. Por lo tanto, los magos blancos a menudo muestran indiferencia y persiguen sus propios ideales y objetivos. Un poderoso mago blanco necesita poner su alma en un cuerpo débil de vez en cuando, y encontrar formas de mantener el fuego del ego y evitar que éste desaparezca, para así evitar que el yo sea contaminado y asimilado por el super yo. Una vez que el yo del mago blanco esté completamente infiltrado por el super yo, perderá su identidad como mago y ya no podrá usar el poder del mago, pero conservará el nivel de poder y la transformación originales, etc. Estos dos métodos tienen sus propias ventajas y desventajas. Los magos negros no necesitan preocuparse demasiado por su propia seguridad, porque es difícil que el ego erosione el yo, pero necesitan meditar con frecuencia para evitar ser incapaces de contener el deseo que genera el crecimiento del ego, lo que resulta en una gran cantidad de tiempo y recursos desperdiciados en cosas sin sentido. Aunque los magos blancos son más racionales, deben prestar atención a la erosión del super yo en el yo en todo momento. Aunque esto no lleva mucho tiempo, el riesgo es mayor y los magos blancos poderosos a menudo sellan su propio poder en tiempos normales para ahorrarse la carga. La esencia de estos dos métodos es liberar al yo de la función original de regular el ego y el super yo, e incluso utilizar el poder del ego y del super yo para pagar algún precio a cambio de utilizar un poder más fuerte. En cuanto a por qué los tres no están integrados, es porque el yo y el super yo tienen una contradicción irreconciliable. Incluso si se utilizan algunos métodos para hacer que el alma se integre naturalmente, el poder del mago se perderá debido a la desaparición del yo. Actualmente, los magos no tienen forma de resolver este problema. Y... y... no, está mal, este problema es demasiado grande, el cuello de botella se ha aflojado y el avance está a la vuelta de la esquina, pero Vic no está entusiasmado en absoluto. Incluso su cara es muy fea. Sintió el yo, pero al mismo tiempo también contactó con el ego y el super yo con la ayuda del yo. Según el método dado en el método de meditación del mago, puso el yo cerca del ego y del super yo respectivamente, y cada uno experimentó el sentimiento del llamado mago negro y el mago blanco. Cuando el yo de Vic se dedicó a su ego, sintió que toda clase de deseos que normalmente reprimía se precipitaban en su corazón, y toda su persona parecía no estar dispuesta a pensar racionalmente. Apetito, lujuria, deseo de dormir, toda clase de deseos se precipitaron en su corazón. Este deseo continuo y loco casi se convirtió en una obsesión, haciéndole imposible mantener la calma. Pero cuando el yo de Vic se convirtió en super yo, estos deseos desaparecieron por completo. Su corazón se calmó y perdió el interés por todas las experiencias. Incluso quiso integrar más el ego en el super ego, dejar que el super ego dominara el ego y creyó que esa era la forma suprema de vida. Mierda. Vic maldijo y salió rápidamente a ese estado. Uno se convirtió en una bestia y el otro en una máquina despiadada. ¿Cómo podría elegir? ¿El sistema de energía de la civilización de los magos es probablemente venenoso? ¿Con este tipo de cosas, realmente puedes ser tú mismo en la etapa posterior? Sin embargo, después de un tiempo, Vic todavía pensaba en una posibilidad. Es decir, los magos pueden tener una forma de resistir este tipo de erosión del ego o super yo. Es sólo que este método no se puede utilizar durante el período de aprendizaje. Quizás sea por esto que el método de meditación del mago sólo permite a los aprendices experimentar estos dos estados, en lugar de dar directamente métodos para hacer que el yo se acomode al ego o super yo. Esta elección debes realizarla cuando seas promovido a mago formal. Respira profundamente, Vic reequilibró el ego, el ello y el super yo, y luego lanzó un ataque final contra el inestable cuello de botella. Zumbido, el creciente poder mágico vibró alrededor. A medida que el poder mágico continuó comprimiéndose, todo finalmente cambió cualitativamente. Estallido. La transformación del poder mágico condujo a la sublimación del alma. Vic sólo sintió una conciencia clara, y el poder de las reglas a su alrededor se hizo cada vez más claro. Aprendiz de nivel 2, está hecho. Vic abrió los ojos y finalmente sonrió. Cada mejora en la etapa de aprendizaje es una gran mejora. Ahora, incluso si no ha aprendido la brujería durante el período de aprendizaje de nivel 2, puede derrotar fácilmente a los cinco yo originales. La razón es simple, la calidad de poder mágico es alta y el poder de la brujería también ha aumentado significativamente. Afortunadamente, aunque subió a bordo tarde, fue el primer aprendiz de mago en ser ascendido en el barco. De lo contrario, si otros fueran promovidos al nivel 2 primero, podría representar una amenaza considerable para él. Desafortunadamente, el tiempo es un poco escaso y no hay tiempo para mejorar el nivel de brujería. La mayoría de las brujerías están emparejadas, por ejemplo, la colisión de almas que utilizó durante el período de aprendizaje de primer nivel tiene una brujería correspondiente durante el período de aprendizaje de segundo nivel. El efecto es mejor y más estable, la capacidad mágica es mayor y la tasa de utilización de la magia también es mayor. Con la base del período del primer nivel, no es nada difícil aprender. Auge. Enormes árboles cayeron, produciendo un ruido tremendo que asustó a los pájaros del bosque. Innumerables hojas volaron por el aire y aterrizaron en el suelo fangoso. ¿Tú, de verdad quieres matar a todos? Por el bien de ser un aprendiz de mago, por favor déjame vivir, puedo darte todos los puntos. No me mates, matarme no te servirá de nada. Al mirar el tronco del árbol que fue partido por la mitad mediante la técnica de desgarro frente a él, Gleb comenzó a sudar frío. Rápidamente miró a Vic, que caminaba lentamente hacia allí no muy lejos, y siguió rogando por misericordia. Ja, no digas eso. No importa cuánto beneficio le dé a la persona que quiero matar, será inútil. Además, ¿no crees que es un poco tarde para que digas eso ahora? Vic agitó la mano perezosamente, y las ramas caídas y las malas hierbas se dispersaron a su alrededor, dejándole un camino. Anoche llovió. En este momento la tierra de la isla todavía está húmeda. En comparación con Vic, que está impecable, se podría decir que el aspecto actual de Gleb es muy vergonzoso. La gran túnica del mago quedó hecha jirones durante la huida, y la sangre fluía profusamente de su antebrazo izquierdo y su abdomen. Y el barro por todo su cuerpo y la podredumbre de la jungla hicieron que ya no fuera tan rebelde y arrogante como antes. De hecho, había pocas cosas que pudieran amenazarlo en la isla, pero lo que lo miraba no era un monstruo, sino algo aún más aterrador que un monstruo. Vic. Debido a que esta es la última prueba, además de que todos los aprendices tienen que ir a la isla, las reglas de esta prueba también permiten que los aprendices luchen entre sí, sin importar la vida o la muerte. Esto nunca había sucedido antes. Por lo tanto, en el momento en que vio a Vic, Gleb comenzó a huir. No es que no pensara en resistirse. Después de todo, aunque no pudo vencer a este tipo originalmente, con la fuerza del mago refinador corporal, no hubo problema en lidiar con él por un tiempo. Desafortunadamente, el aura poderosa de Vic, que no estaba oculta en absoluto, destrozó por completo su ilusión. Aprendiz de segundo nivel. Al igual que innumerables shocks en el último medio año. Incluso Gleb, que estaba un poco insensible al ritmo de crecimiento de Vic, todavía era un poco incapaz de aceptarlo cuando se enfrentó a este estado. ¿Cómo es posible? ¿Cómo alguien pudo atravesar el cuello de botella tan rápidamente? Ya sabe, lleva casi tres meses estancado en esto y, por ahora, no hay ninguna certeza de que se produzca un avance. ¿Es esta la cualificación perfecta? ¿Por qué un tipo con esas cualidades vendría al barco a participar en una prueba? ¿Por qué no enviarlo a la academia? Gleb se sentó allí desesperado. Él no quería seguir corriendo. Los aprendices de segundo nivel tienen una ventaja casi aplastante sobre los aprendices de primer nivel. Especialmente porque este tipo tiene calificaciones perfectas. Acaba de ser promovido a tener el 50% de la capacidad mágica del aprendiz de segundo nivel. Puede usar la brujería del aprendiz de primer nivel sin parar. Es inútil en la brujería basada en el alma en la que es mejor, y sigue jugando con la técnica del desgarro como un gato y un ratón. Tsk, eso es realmente aburrido. Pensé que te esforzarías más. Vic se acercó lentamente a Gleb y meneó la cabeza con aburrimiento. Cuando subí por primera vez al barco, pensé que se trataba de una especie de drama sobre 30 años en el este del río y 30 años en el oeste del río. No engañen a los jóvenes para que caigan en la pobreza. No esperaba que hubiera pasado menos de un año y te vieras así. ¿Es posible que aún tenga potencial para ser el protagonista de una novela genial? ¿Entonces debería darte una bocetada en la cara? Vic se rió entre dientes y extendió su mano para acariciar la mejilla embarrada de Gleb. Vete al diablo. En el momento en que se agachó, Gleb estalló de repente. De repente levantó el puño y lo estrelló contra la cara de Vic, desatando la brujería que había preparado durante mucho tiempo. Brujería de primer nivel de aprendiz. El poder de romper hechizos. Gleb ha estado prestando atención a Vic y sabe desde hace tiempo que la brujería defensiva que este tipo está aprendiendo es una brujería de escudo mágico común. El poder de romper la magia es una excelente arma para frenar este tipo de brujería defensiva. Con este golpe, este tipo morirá o quedará discapacitado. Después de eso, ya sea que huyas o continúes atacando, tendrás mucho que hacer. Los ojos de Gleb estaban llenos de fuego. No me lo esperaba. Idiota. Estallido. El puño atravesó al fantasma. Los puntos de luz rotos salpicaron el suelo, provocando ondas. ¿Cómo, cómo es posible? Gleb miró fijamente el cuerpo de Vic que aparecía lentamente en la distancia, con una expresión de incredulidad en su rostro. Entidad clon fantasma, ¿cuándo aprendiste esta brujería? Lo siento, lo aprendí hace unos días. Vic miró Ailet con una expresión burlancia. Sé que eres deshonesto, pero aún así quieres jugarme bromas. En serio, con tu coeficiente intelectual, si no fuera porque antes se les prohibió a los aprendices matarse entre sí, te habrías ido al mar a alimentar a los peces. Pero no es malo morir ahora. Es mejor vivir en la isla como flores y árboles, al menos, que hundirse en el mar. Puedes vivir unos meses más y disfrutar en secreto. Cuando me causaste problemas, ¿alguna vez pensaste en este día? Sí, mi gatita me rogó que también te cortara a ti por la mitad. Dijo que si no hubiera sido por ti, no habría tenido tanto miedo. Vic sonrió bromeando y no le dio a Gleb la oportunidad de decir ninguna última palabra. Brujería de nivel de aprendiz del anillo único, conexión del alma. Una cadena invisible conecta el alma de Vic con la de Gleb. Brujería de nivel de aprendiz de anillo 0. Técnica de quema de almas. Colisión de almas y brujería de nivel de aprendiz de anillo 0. Dos brujerías de anillo 0, bajo el efecto de la conexión del alma, le propinaron a Gleb cuatro fuertes golpes. A pesar de que había fortalecido su alma específicamente para luchar contra Vic, todavía se desmayó después de esta serie de ataques. Desgarro de brujería de nivel de aprendiz de anillo 0. Otra brujería instantánea. Bajo el efecto del hechizo desgarrador, la escena sangrienta en la sala de batalla virtual apareció nuevamente. La única diferencia con esos esclavos es que el físico de Gleb es sorprendentemente bueno. Por lo tanto, para evitar que muriera, Vic destruyó deliberadamente la parte inferior de su cuerpo para evitar que usara algún tipo de brujería para reconstruir su cuerpo. Yo, yo no lo acepto, ¿por qué tú y? Esto no es justo en absoluto, después de ser cortado por la mitad, Gleb se despertó rápidamente. Gritó desesperadamente y extendió la mano para agarrar a Vic. Desgraciadamente, fue fácil esquivarlo. ¿Justo? Comparado con otros aprendices, o incluso esclavos, ¿quién es más justo? Además, todo el mundo es libre y compite de forma justa, lo cual es cierto, pero desgraciadamente siempre hay gente en el mundo que es más libre y más justa que otra, Vic pisó la cara de Gleb. Y yo quiero ser una de las personas más libres y justas. Después de lanzar casualmente un hechizo para matar a Gleb, Vic se alejó con una sonrisa. Su objetivo es la cima de la montaña. Caja de plata, cinco mil puntos, no está mal. Vic insertó su tarjeta de identificación en la ranura de la caja casualmente, miró los números plateados que parpadeaban en la caja y asintió con satisfacción. Este juego en realidad es muy simple y consiste en que los aprendices experimentados encuentren varios cofres del tesoro escondidos en la isla. Hay cuatro tipos de cofres del tesoro. Cajas de cobre, cajas de plata, cajas de oro y cajas de gemas. Las dos primeras cajas dan recompensas de puntos, mientras que la caja dorada dará algunas cosas especiales, como brujería rara de anillo alto, armas mágicas de combate, mucho conocimiento o puntos, etc. Lo más especial es que sólo hay una caja de gemas en toda la isla, que se dice que otorga a los artículos más necesarios a quien la abre. Además de la caja de gemas que se ha confirmado que está escondida en la cima de la montaña, las otras cajas están escondidas en varios rincones de la isla. Afortunadamente, estas cajas se pueden detectar mediante el poder mental, por lo que no es difícil para los aprendices encontrarlas. Por supuesto, todo esto no se da de forma gratuita. En el proceso de búsqueda de cofres del tesoro, los aprendices se encontrarán con diversos peligros de vez en cuando, como trampas y monstruos que protegen los cofres del tesoro. Si no conoces tus propios límites, a nadie le importará incluso si mueres en la isla. Parece que a medida que el barco de madera se acerca cada vez más a la orilla, estas pruebas se vuelven cada vez más crueles. ¡Ga gaga 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 gaga, joven aprendiz, bienvenido, bienvenido, soy Ansu, el dios de los cuervos! ¿Puedo preguntar si se te cayó esta caja de oro, esta caja de plata o esta caja de cobre hecha jirones? Un cuervo con un extraño graznido bloqueó repentinamente el paso de Vic. Sus ojos brillaron de color rojo y su par de alas negras se extendieron de repente, levantando una ráfaga de viento negro. Después de que pasó el viento negro, una caja dorada, una caja plateada y una caja de cobre hecha jirones aparecieron frente a Vic al mismo tiempo. El camino hacia la montaña estaba fuertemente bloqueado. ¿Ah, sí? ¿Me lo estás preguntando? Vic se puso inmediatamente feliz. De hecho, todas estas cajas las dejé caer yo, incluso la tuya, la dejé caer. Tomó una rama y golpeó suavemente la cabeza del cuervo. ¿Qué te parece? ¿Estás dispuesta a ser mi mascota? ¡Cuac, cuac, cuac, cuac! El cuervo llamado Asu hizo algunos ruidos extraños en señal de insatisfacción y golpeó las ramas de Vic con sus alas. Ustedes no siguen las reglas en absoluto. Está bien, está bien, para decirte la verdad, si quieres conseguir estas cajas, tienes que pasar mi examen. Si respondes dos preguntas correctamente, obtendrás una caja de cobre. Si respondes tres preguntas correctamente, obtendrás una caja de plata. Si respondes cuatro preguntas correctamente, las tres cajas aquí serán tuyas. Si puedes responder cinco preguntas correctamente, cuac, 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 serás favorecido por el gran señor Asu, ¿qué te parece? ¿Estás muy conmovido? El cuervo parecía mostrar una sonrisa maliciosa y humanizada, agitó sus alas y voló alrededor de Vic. Por supuesto, si no respondes correctamente ninguna pregunta, o solo respondes correctamente una pregunta, habrá un pequeño castigo. Eso es la muerte. El cuervo aterrizó sobre la caja dorada y la golpeó con fuerza con sus garras. Ja 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 ja, ahora por favor escucha la pregunta. Supongamos que estás conduciendo un carruaje por un callejón y que hay dos bifurcaciones en el camino frente a ti. Como el carruaje va demasiado rápido, no puedes detenerlo, así que debes elegir una bifurcación en el camino. Si no la eliges, chocarás contra la pared y te convertirás en pasta de carne. Ahora hay un extraterrestre en la bifurcación de la izquierda y cinco extraterrestres en la bifurcación de la derecha. Mientras sean golpeados por el carruaje, morirán. ¿Por dónde vas? Ansu se rió extrañamente. Recordatorio amistoso. Si te equivocas en la primera pregunta, no podrás responder las siguientes y morirás directamente. Después de recibir la pregunta, Big lo pensó. ¿Qué camino tomar? ¿Es necesario preguntar esto? Por supuesto que iré por el camino que quiera. A quien se someta a mí, lo dejaré vivir, y a quien se atreva a resistirse, lo mataré a golpes. En menos de tres segundos, Big dio su respuesta. Cuac, 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 no está mal, has aprobado. Entonces por favor escucha la segunda pregunta. Ahora no es una bifurcación en el camino, sino un camino recto y un camino bloqueado. No estás en el carruaje, sino observando la tragedia que está a punto de suceder desde un lugar alto. Hay un mago que ha perdido su poder en el camino recto, y todas tus pertenencias, incluidos tus esclavos favoritos, están en el camino bloqueado. Si utilizas brujería para despejar los obstáculos del camino, el carruaje se cruzará en el camino. Si no haces nada, el carruaje matará al mago en el camino recto. Elige rápido, cuac, cuac, cuac. Ansu abrió su boca de cuervo y escupió una bocanada de humo negro, que rápidamente se condensó en el suelo formando la escena que representaba. Elijo usar brujería para detener el carruaje. Esta vez, Big ni siquiera lo pensó. Sin embargo, si el carruaje no puede detenerse y no se pueden utilizar otros medios para evitar que ocurra esta tragedia, deberá elegir uno de los dos. Entonces opto por no hacer nada y dejar que el carruaje golpee al mago hasta matarlo. ¿Eh? ¿Por qué? Ansu inclinó la cabeza. Un recordatorio amistoso, muchos otros aprendices eligieron salvar al mago. ¿Crees que puedes pasar este nivel con esta respuesta? Después de escuchar las palabras de Ansu, Big negó con la cabeza con indiferencia. Sacrificar sus propios intereses para ayudar a otros magos, tal vez muchos magos tomarán esa decisión. Pero en la ideología mago-centrista, no se fomenta ningún sacrificio ni dedicación a menos que el propio mago lo haga voluntariamente. Por lo tanto, incluso si tomo esta decisión, no puedes decir que tomé la decisión equivocada. Y según mi suposición, me temo que las mentiras son la respuesta realmente equivocada, ¿verdad? Ansu grazno emocionado unas cuantas veces más. No está mal, chico, eres muy inteligente. Usar brujería para detener el carruaje es la respuesta correcta, y nuestra civilización mágica es totalmente capaz de hacerlo. Por supuesto, no se puede decir que las otras dos opciones sean incorrectas. La razón para elegir el rescate es que, de acuerdo con las regulaciones de compensación por asistencia mutua de magos, si un mago sacrifica voluntariamente sus propios intereses para salvar a otros magos en peligro de vida, entonces el consejo eterno de magos compensará sus pérdidas e incluso le dará recompensas adicionales. Incluso la resurrección. No hay problema. Y las razones para elegir no rescatar son las que acabas de decir. La verdadera respuesta incorrecta es que ambos son estúpidos y les gusta mentir. Ansu saltó delante de Vic. Pregunta 3, comencemos. Justo cuando Vic estaba esperando que hiciera una pregunta, de repente agitó sus alas. Una bocanada de humo negro envolvió a Vic. Sintiéndose somnoliento, Vic se obligó a mantenerse alerta y resistir el ataque repentino. Pájaro tonto, ¿es esta la pregunta? Vic utilizó directamente la magia defensiva que había preparado para bloquear el humo negro del mundo exterior. Se quedó mirando a Ansu como si nada hubiera pasado. Parece que si este tipo no puede dar una explicación razonable, simplemente le arrancará las plumas al pájaro. Ah. Está bien, esto se considera un pase. Los ojos negros de Ansu parecían revelar una sensación de vergüenza humana y estiró sus garras para rascarse la cabeza. Parecía que no había hecho nada malo. Originalmente, se suponía que debía enviarte a un país de sueños para luchar contra una docena de pequeños monstruos para probar tu potencial en combate. Pero la fuerza de tu alma es casi similar a la de un aprendiz de tercer nivel. El poder de este clon no puede hipnotizarte en un corto periodo de tiempo. Realmente no hay nada que puedas hacer. Además, tú eres el pájaro estúpido pájaro tonto pájaro tonto ga. 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 Yo soy el gran señor Ansu. Este estúpido cuervo parecía estar insatisfecho con el título de Vic. Después de discutir un rato, hizo la cuarta pregunta. Pregunta 4. Una prueba de sabiduría y entendimiento. Supongamos que en las reglas básicas de cierta brujería espacial, la de Brana es un lugar donde la curvatura mágica del objetivo se fija de acuerdo con la condición de contorno de Nathaniel, y la de 3, Brana se apila capa por capa en el espacio. La distorsión producida por la materia es, dado que las membranas de 3 no involucran las leyes de fuerza y temperatura, las leyes que se siguen cuando múltiples membranas de 3 se superponen unas cerca de otras y producen oscilaciones son todas clásicas, se proporciona otra partícula sin masa para mantener el intercambio de información en esta regla y la transferencia de fuerza de la regla de Alexandru. Esta partícula sin masa sigue el tercer conjunto de reglas materiales comunes, en última instancia, el control mutuo de esta partícula generada entre las membranas de 3 puede describirse como, por favor escuche la pregunta. Ahora, por favor, intenta lo mejor que puedas para describir de manera razonable y completa las reglas que sigue la interacción entre las partículas en la Brana D3, y que otros roles juega esta regla en el núcleo de las reglas de la magia espacial. Si puedes dar el 60% de las respuestas correctas, habrás respondido correctamente a la pregunta. Después de todo, el tiempo es limitado, cuac, 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 Ansu abrió mucho la boca y terminó el tema de un tirón. Parece que este tipo interceptó una pregunta de completar espacios en blanco sobre un efecto de regla relativamente simple como prueba. Así es, el modelo completo de las reglas de la brujería es demasiado complicado y es realmente difícil para la gente entenderlo en poco tiempo. Un breve extracto como este es suficiente para revelar la comprensión y el talento de la persona que está siendo puesta a prueba. Interesante y frente a una brujería espacial a la que nunca antes había estado expuesto, vi que estaba realmente desconcertado por este problema. Se acercó a Ansu, lo apartó de la caja dorada, se sentó sobre ella y comenzó a pensar. Cuac. Faltaste el respeto al examinador. Estás acabado. Voy a hacer que la última pregunta sea más difícil. Ansu gritó unas cuantas veces de insatisfacción, agitó sus alas y voló hacia las copas de los árboles no muy lejos. Oh, tienes tanta confianza en mí. ¿Qué pasa si no puedo responder a esta pregunta? De repente Vic se puso feliz. TCH, he leído tu información. De lo contrario, ¿crees que el maestro Ansu puede probar todo en persona? Joven, el maestro Ansu se siente muy optimista contigo. Ga 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 ga. Ansu conjuró un espejo de algún lugar y lo sostuvo frente así con una nube de niebla negra. Y, lo pensé. Justo cuando había pasado mucho tiempo e incluso el cuervo se volvió un poco impaciente, Vic finalmente mostró una mirada de sorpresa y se levantó de la caja dorada. Ga. ¿Por qué tardé tanto en responder? ¿Es porque me sentí tan nervioso después de ver a Lor Ansu que mi pensamiento se detuvo? Ga, Ansu agitó sus alas y aterrizó frente a Vic nuevamente. No, me preguntaba si, dado que esa partícula no tiene masa, se la puede considerar una partícula virtual utilizada para parchar el modelo de reglas básicas de la hechicería. Si se considera en este sentido, según el método de simplificación de las reglas de Trafalgar, se puede descomponer el papel de esta partícula virtual en, en resumen, este modelo de brujería puede optimizarse aún más, punto punto punto. Después de hablar mucho sobre su análisis, Vic hizo una pausa por un momento. Por supuesto, si lo tratamos según el método mencionado en la pregunta, la partícula estará en este modelo, ¿cómo es? ¿He respondido correctamente? ¿Y? ¿Ah? El breve silencio fue ensordecedor. Ansu parecía estar aturdido, inclinó la cabeza del pájaro hacia un lado y miró a Vic con los ojos de un monstruo. Te pedí que respondieras la pregunta. ¿Quién te pidió que optimizaras este modelo de brujería? Y puedes inferir otros planes de optimización a partir de una cantidad tan pequeña de contenido. ¿Cómo lo hiciste? Después de calmar su sorpresa, Ansu finalmente anunció la respuesta. El modelo de brujería que te he dado es un modelo de brujería en el período de aprendizaje de primer nivel, y el plan de optimización que me diste resulta ser la versión avanzada de la brujería en el período de aprendizaje de segundo nivel. Tu respuesta es completamente correcta en cuanto a la dirección. Pero todavía hay muchos detalles, como, este cuervo es bastante bueno como maestro y ayudó cuidadosamente a Vic a corregir muchos errores en su pensamiento. Por supuesto, todos estos son contenidos de alto nivel. De hecho, si puedes responderlos, una puntuación de 200% no es una exageración. Además, tus respuestas posteriores basadas en el modelo dado en la pregunta también son correctas. Obtuviste más del 99%. Las tres cajas son tuyas, cuac. Ansu voló sobre el hombro de Vic y le dio una palmadita en la nuca con sus alas. Un aprendiz de genio tan joven, ¿quieres responder la quinta pregunta? Cuac, cuac, cuac. Incluso si eres profundamente favorecido por Lorenzú, Lorenzú no te dejará ir. Los ojos de Vic se crisparon y extendió la mano para sacar al apestoso cuervo de su hombro. Deja de decir tonterías, pregunta rápido, estoy esperando conseguir ese cofre del tesoro colorido en la cima de la montaña. Ansu graznó unas cuantas veces y se liberó de las manos de Vic. Cuac. Vale, vale, los jóvenes de hoy en día están ansiosos. Cuac, 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 cuac. Ansu voló alrededor de Vic, graznando continuamente. Quinta pregunta. ¿Cuántas veces he graznado desde que nos conocimos hasta el final de esta frase, graznido? Punto punto punto. Vic se quedó en silencio inmediatamente. Miró a Ansu como si estuviera mirando una criatura abstracta, como si estuviera pensando si comer cuervo asado o guisado esa noche. Hazte esta pregunta, me voy. Usando su tarjeta de identificación para abrir la caja de cobre y la caja de plata, Vic miró los puntos ascendentes con una expresión de satisfacción en su rostro. Los puntos son moneda. A menos que sea algo que el dinero no pueda comprar, dar cualquier cosa no es tan práctico como dar dinero. En cuanto a las llamadas cosas que no se pueden comprar, volvió la mirada hacia la caja dorada. Aunque no hay una sola caja de oro como la caja de gemas, tampoco hay muchas. Esta es la primera vez que Vic lo ve desde que llegó a la isla. Déjame ver qué cosas buenas hay. Vic pasó suavemente la tarjeta de identificación sobre la caja. La caja dorada se abrió en respuesta. En un instante, una luz deslumbrante salió de la caja. El oro es normal. Gagagala. Ansu se regodeó y parloteó. Para evitar que hagas daño a otros en todas partes, seleccioné especialmente un tesoro creciente para ti. ¿Qué te parece? ¿Estás feliz? Esta cosa puede crecer infinitamente y alcanzar el nivel de mago de noveno. Una divinidad recién horneada, gagagala. Mirando la esfera transparente en la caja que era tan clara como una gema, Vic extendió la mano y sacó un lector de tarjetas portátil, queriendo buscar algo de información sobre esa cosa. Desafortunadamente, antes de que pudiera insertar la tarjeta de identificación, la esfera de repente voló por sí sola. A una velocidad a la que no pudo reaccionar en absoluto, se convirtió en una sombra y se hundió en su cabeza. Zumbido, Vic sintió como si su alma hubiera sufrido un fuerte golpe. Jadeaba pesadamente, sosteniendo su cabeza con una mano y la caja con la otra, apenas logrando evitar caerse. Ah! Deja de aguantarte, recuéstate ante Lor Ansu. El cuervo estúpido se acercó a Vic en algún momento, graznando y riendo, agitando una bola de niebla negra. Ir. Vic cayó en coma en la niebla negra. Al ver esto, Ansu asintió con satisfacción y luego continuó agitando sus alas, dejando que la niebla negra llevara de Vic a la cima de la montaña. Ga, 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 todo es culpa tuya. Si no fuera por ti, todavía estaría jugando con esas reencarnaciones. Realmente no sé por qué el decano me pidió que viniera y te hiciera una pregunta genial, pero eres muy inteligente, solo un poco débil, ga, ga, Ansu estiró sus garras y se rascó la cabeza. En realidad, no era un clon en absoluto. Vic no se vio afectado por la tercera pregunta, pero simplemente fue demasiado perezoso para usar más fuerza. De lo contrario, ¿cómo podría un simple aprendiz ser rival para el gran maestro Ansu? Ga, 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 y, y, y. Después de mucho tiempo, Vic se despertó en la cima de la montaña. En el momento en que recuperó la conciencia, inmediatamente saltó y su poder mágico construyó una barrera a su alrededor. Desafortunadamente no había enemigos cerca. Solo había una pluma de cuervo envuelta en niebla negra y una pequeña nota. Maldita sea, ese cuervo apestoso me engañó. Vic rechinó los dientes. Ese cuervo definitivamente no era tan poderoso como parecía al principio. Fue capaz de derribarlo con una niebla negra, y ciertamente estaba la influencia de la divinidad. Pero Vic sintió que el poder de la niebla negra era mucho más fuerte que antes. Afortunadamente ese tipo no tenía malas intenciones, tal vez fue arreglado por la academia. Si realmente tuviera malas intenciones, me temo que todos los aprendices de la isla podrían morir solo por él. Y... Vic recogió la pluma de cuervo del suelo, la colocó frente a él y la miró con atención. La niebla negra se había disipado cuando extendió la mano. Pero bajo la inducción del poder mental, esta pluma de cuervo todavía tiene un poder extraño, que está constantemente templando y fortaleciendo su poder mental. Mira la pequeña nota otra vez. Jajajajaja Kildevic, muchacho, Loranzu ha visto tu potencial, así que incluso si no puedes responder la quinta pregunta, esta gran pluma de pájaro de Loranzu te es entregada. Puede templar tu poder mental y suprimir las heridas que hay en lo más profundo de tu alma. Recuerda no perderlo. Lo perdido no se puede recuperar, ja, ja. En cuanto a la identidad del señor Anzu, la sabrás cuando llegues a la academia. No te sorprendas demasiado entonces, ja, ja, ja. Además, el estatus de esa divinidad es muy alto. Se dice que fue obtenida de un dios desafortunado llamado el señor de todos los espíritus. Es justo que la uses, pero el poder de la divinidad se ha agotado. Si quieres cultivarla, recuerda comprar algo de poder de fe para alimentarla. Por supuesto, puedes quemarlo o venderlo directamente como material. Después de todo, es de tu propiedad. Puedes hacer lo que quieras con él, pero Loranzu aún recomienda que lo uses tú mismo después de que lo tengas bien. Finalmente, ¿ves el espejo que está a la distancia? La caja de gemas está en el espejo. Esta prueba está determinada por la voluntad del mundo mágico. Loranzu no puede ayudarte. Buena suerte. Quack. La nota estaba llena de lenguaje torcido de mago. Cuando Vic vio esa pequeña nota, fue como si viera al estúpido cuervo sosteniendo un bolígrafo con sus garras y garabateando en el papel. Tsk, parece que este tipo es realmente alguien importante. Después de confirmar que no había ningún problema con la pluma de cuervo que pudo encontrar, Vic metió casualmente la pluma de cuervo y la nota en su bolsillo. Si ese tipo quería hacerle daño, no necesitaría ninguna pluma, por lo que no tenía que preocuparse demasiado por el momento. Solo espera hasta que subamos a bordo y le pidamos ayuda a Isif. Pero, deidad. Vic cerró los ojos y lo palpó con cuidado. ¿Por qué no sintió ningún cambio en sí mismo? No, parece que todavía hay un pequeño cambio. La conciencia de Vic se hundió en lo más profundo de su alma. Los restos del sistema original abrieron un gran agujero en su alma, e incluso si otras cosas extrañas estuvieran reparando su alma, sería difícil alcanzar la velocidad de desgarro de los restos del sistema. Aunque parte del sistema también fue absorbido por él durante el proceso de desgarro. Pero el daño al alma todavía requiere que gaste tiempo y muchos recursos para repararlo. Sin embargo, ahora Vic puede sentir claramente que la velocidad de reparación de su alma ha alcanzado gradualmente la velocidad de desgarro del sistema. No, esta puede ser la evolución del alma misma. Después de continuar observando por un tiempo, Vic finalmente descubrió este hecho impactante. Es decir, su alma se está haciendo más fuerte. En ese momento no meditó ni hizo nada relacionado con el alma. Pero el alma parecía estar evolucionando silenciosamente bajo la influencia de alguna fuerza inexplicable. Entiendo, tal vez después de perder el poder, la autoridad de esta divinidad no se puede utilizar temporalmente. Pero algunas habilidades básicas de la propia divinidad todavía están vigentes. Pero esto no está bien. Según lo que dijo el cuervo, ¿no se ha agotado por completo el poder divino en esta deidad? Podría ser. Vic se calmó y pasó mucho tiempo, y finalmente sintió la fuente de un poder extraño. ¿En el barco? ¿Es este el poder de la fe? Vic murmuró para sí mismo. En el momento en que sintió este poder, percibió vagamente la divinidad escondida en lo profundo de su alma, y también comprendió la esencia de este poder. El poder de la fe. Los dioses absorben el poder de la fe para hacerse más fuertes, y la fuente del poder de la fe son los creyentes. Los fanáticos que no se ven afectados por el poder divino u otros factores extraordinarios son los favoritos de los dioses. ¿Qué gatito tan fiel, qué es esto? ¿Un fanático entre fanáticos? A diferencia de los magos, los sistemas extraordinarios dominados por la mayoría de los dioses de la corriente de creencias no ponen al alma en contacto directo con el poder de las reglas. En cambio, la divinidad se utiliza como un convertidor para producir un poder divino más suave combinando el poder de la fe con el poder de las reglas. Este tipo de poder divino causa menos desgaste en el alma y puede ser fácilmente absorbido y asimilado. La razón por la que es necesario tener una divinidad para convertirse en un dios es porque la divinidad puede actuar como un filtro para el poder de la fe, impidiendo que ciertos precios se transmitan a los dioses. Si uno se embarca precipitadamente en el camino de creer en convertirse en un dios sin tener una divinidad, fácilmente será contaminado por la fe, perderá su personalidad y se convertirá en una marioneta del poder de la fe. Incluso si tienes una divinidad, aún así debes ser cauteloso. Incluso si muchos dioses vieran la oportunidad de ir más allá, no se atreverían a hacerlo debido a diversas razones. Por supuesto, estamos hablando aquí de los sistemas de creencias más típicos del multiverso. De hecho, hay innumerables sistemas extraordinarios con características de dios en el desarrollo del multiverso a lo largo de incontables años. A juzgar por los diversos datos que encontró Vic, hay al menos sistemas extraordinarios de cinco dígitos que pueden alcanzar el nivel de un mago de sexto nivel. Existen incluso formas más malvadas, como la de atarse al mundo entero, o la de integrar o tragarse la voluntad del mundo. Este extraordinario sistema era común hace más de mil millones de años y se dice que se originó en una civilización conocida como inmortales. A los magos siempre les ha gustado estudiar todos los restos de la civilización inmortal, y describen el extraordinario sistema de la civilización inmortal como una fusión de innumerables sistemas extraordinarios, una existencia que es similar o incluso supera el potencial de la civilización mágica. Mucha gente está interesada en las reliquias históricas arqueológicas de la civilización de las hadas. Según los resultados arqueológicos, en la época en que la civilización inmortal estaba en su apogeo, su esfera de influencia cubría incluso la mayor parte del multiverso. La fuerza gobernante de la civilización inmortal, la alianza inmortal de Tiandao, era el rey sin corona del multiverso en ese momento. Dondequiera que fuera la orden de la alianza inmortal, casi ninguna civilización se atrevía a resistirse. Incluso la voluntad mundial del propio multiverso fue completamente eliminada por la civilización inmortal a través de medios inimaginables, y aún no ha sido restaurada. Afortunadamente todo esto es cosa del pasado. Las investigaciones arqueológicas muestran que después de que la civilización inmortal gobernó el multiverso durante cientos de millones de años, con el fin de alcanzar un reino superior, movilizó la mayoría de los recursos del multiverso en ese momento para hacer algo que nadie sabía. Sí, es algo que nadie sabe realmente. Después del éxito o el fracaso de la civilización inmortal, toda la información relacionada con este asunto fue borrada por completo. El cuerpo principal de la civilización inmortal también desapareció. Incluso las coordenadas mundiales de su mundo natal, el mundo Xiangxian, son completamente inválidas y nadie ha podido encontrarlas hasta ahora. Esto le recordó a Big las novelas de inmortalidad que había leído en su vida anterior, sobre poder convertirse en inmortal, elevar un clan, etc. Es sólo que esta civilización inmortal estaba más confiada y se fue directamente con toda la civilización. No sé si tuvo éxito o no. Quizás si hubieran elegido quedarse en el multiverso en ese entonces, no habrían tenido nada que ver con la civilización mágica actual. Por supuesto, los magos no se subestimaron ni se dejaron intimidar por los grandes logros de sus predecesores. Incluso después de conocer las hazañas de la civilización inmortal, los magos comenzaron a pensar en embarcarse en el antiguo camino de la civilización inmortal. Domina el multiverso paso a paso, y luego observa qué están haciendo las hadas. Si es apropiado, acompáñenos. No hay vergüenza en cruzar el río tanteando las piedras. La historia del multiverso tiene una duración de 4.600 millones de años. Durante este largo periodo, han nacido muchas civilizaciones espléndidas, y muchas civilizaciones incluso han gobernado el multiverso en un período de tiempo determinado. Mientras puedas aprender algo, es una buena civilización. Bueno, sólo aquellos que han sido enterrados. Aquellos que todavía están vivos y luchan contra la civilización mágica son todos civilizaciones malas. Y, y, después de buscar algo de información sobre la civilización inmortal, Vic, de mala gana, volvió su atención al asunto actual. Ahora no tiene intención de ahondar en estas antiguas civilizaciones. Porque son demasiados para leerlos a la vez. Por ahora, es mejor pensar en cómo conseguir la caja de gemas. Se dice que está escondido en ese espejo. Vic mironó muy lejos. Un espejo de cuerpo entero, sencillo y liso, se encuentra en silencio debajo de un gran árbol. Visto desde la distancia, el espejo parecía estar completamente cubierto por una capa de niebla gris y no se reflejaba ninguna imagen. ¿No es este otro drama sobre luchar contra un clon de ti mismo? Se llama derrotarte a ti mismo. Eso es demasiado cliché. Vic se quejó y caminó hacia el espejo sin dudarlo. Y, y, mirándose en el espejo, Vic cayó en una profunda reflexión. No mucho después de acercarse, la niebla de agua en el espejo se disipó lentamente. Pero no pasó nada extraño. Nada es arrastrado al mundo espejo, y no aparece ninguna copia reflejada de sí mismo. No hay escenas que reflejen el anhelo de su corazón. Quizás la única diferencia fue que a medida que se acercaba al espejo, podía sentir cada vez más la existencia de la divinidad que había absorbido. Justo cuando Vic estaba a punto de tomar otra acción, de repente aparecieron dos líneas de texto parpadeantes en el espejo. Aquello no era lenguaje mágico, sino un texto retorcido y extraño. Pero de alguna manera Vic entendió lo que querían decir. Espejo del tiempo y causa y efecto. Todo lo que consigues es destino, primero el resultado y luego la causa, el futuro es prometedor. ¿Qué significa? ¿Es el fin? Vic tocó el espejo confundido. No pasó nada. ¿Qué pasa con la prueba? No importa si hay una prueba o no, entonces deberías darme la caja de gemas. Después de que este pensamiento pasó por la mente de Vic, el espejo frente a él tembló de repente. Las líneas de pequeñas palabras se desvanecieron gradualmente y desaparecieron. La imagen en el espejo también cambió. Seguía siendo Vic, pero estaba en un mundo que parecía a punto de ser destruido en el espejo. Vic tenía una sonrisa significativa en su rostro. El tipo abrió la boca, como si quisiera decir algo. Pero no se escuchó ningún sonido. Luego, el fondo del espejo se desintegró y se hizo añicos gradualmente, transformándose en innumerables bandas de luz fluidas. Frente a los brazos abiertos de Vic, se reunió en una brillante caja de gemas. Estallido. De repente aparecieron varias grietas en el espejo. Una caja de gemas emergió del vacío y cayó al suelo frente a Vic. No había ningún lugar para escanear el documento de identidad y no estaba cerrado con llave. La extraña imagen en el espejo había desaparecido y había vuelto a la realidad. No hay fluctuación espacial ni rastro de magia. ¿Se trata de una brujería más avanzada? ¿O de algún otro método? Vic dio unos pasos atrás y miró la caja con cara seria. Después de dudar por un tiempo, Vic tomó una decisión y usó magia para abrir la tapa de la caja. A diferencia de la hermosa decoración del exterior, el interior de la caja parecía muy simple. Se colocó silenciosamente una balanza en la caja y había una pequeña nota al lado de la balanza. Hola, este es el primer regalo. Puede ayudarte mucho. Tienes dos oportunidades más. Pero debes saber que todo lo que ganes, lo perderás. Esta es su propia letra. Interesante. Vic pareció darse cuenta de algo. Se miró de nuevo al espejo. Las dos extrañas líneas de texto reaparecieron frente a él. El espejo del tiempo y la causa y el efecto. Todo lo que ganas es destino, primero el resultado y luego la causa, y el futuro es prometedor. Después de pensarlo un rato. Vic recogió el saldo de la caja. En el momento en que sus dedos tocaron la balanza. Vic sintió que el equilibrio estaba completamente ligado a él. Y el uso de la balanza apareció naturalmente en su mente. Ya veo, intercambio igualitario. O lo que creo que es un intercambio igualitario. Vic inyectó poder mágico en un extremo de la balanza. A medida que la balanza se inclinaba gradualmente, una extraña onda apareció en el otro extremo. Zumbido tilde. El poder cálido provenía de la balanza, sanando y fortaleciendo el alma de Vic. Aunque el efecto fue muy débil, le levantó el ánimo. Cuanto más se aporta, más se obtiene a cambio. Se puede decir que el alcance de la transacción es global y también puedo definir la llamada justicia en cierto sentido. ¡Qué cosa tan buena! Lamentablemente, aunque esta escala tiene un gran potencial, su nivel actual es aún un poco bajo. Una vez que la transacción supere un cierto límite superior, no se concretará. Tenemos que invertir muchos recursos para fortalecerlo. Vic chasqueó los labios y, con un pensamiento, la escama se convirtió en un punto de luz y se hundió en su cuerpo. Esta escala también es un arma mágica, y es un arma mágica ligada al alma muy avanzada. Después de reconocer al maestro, nadie excepto Vic puede usarlo. A menos que tome la iniciativa de pelarlo, incluso si Vic muere un día, el equilibrio sólo se romperá y se volverá completamente irreparable. Y, todo lo que ganas, debes perderlo. La causa viene antes que el efecto y el futuro es prometedor. ¿Cuál de estas dos frases es más correcta? Vic se paró frente al espejo roto y dudó por un momento. Entonces, volvió a recordar la nota en la caja. Muy bien, ya sé qué hacer. De repente, una sonrisa apareció en el rostro de Vic. Mi segundo deseo es que me digan qué debo hacer en el futuro para desarrollarme más rápido y, si es posible, que me den algo que pueda utilizar en el futuro. En cuanto bajó la voz, Vic, que estaba en el espejo, sonrió aún más. Eres muy inteligente. Esta vez, Vic entendió el lenguaje labial de Vic. Era la misma escena otra vez. Vic en el espejo le hizo señas con la mano. En realidad, la caja de gemas estaba cerrada nuevamente. Estallido. Las grietas en el espejo eran aún peores y se habían extendido por completo a todos los rincones de la superficie del espejo. Como una telaraña, divide la escena del fin del mundo en el espejo. Espere hasta que el espejo vuelva a la normalidad. Esta vez, Vic no lo dudó y volvió a abrir directamente la caja de gemas. La razón por la que pidió este deseo es en realidad muy simple. Si las palabras en el espejo son correctas, entonces no hay problema en seguir usando el espejo. Si Vic tiene razón, entonces pedirle a la otra parte que dé consejos es la opción más rentable. En cualquier caso, sus pérdidas se minimizarán. Además, quizás sea realmente un espejo que pueda comunicarse con el futuro. No sé por qué la llamada prueba se convertirá en algo así. No es que a todos los aprendices se les coloque un espejo así. Aunque la civilización de los magos es muy poderosa, no debería ser tan extravagante. Realmente pediste ese deseo, lo que confirma algunas de mis conjeturas sobre la línea de tiempo principal del multiverso. Es realmente interesante. Pero desafortunadamente, por algunas razones, no puedo dar pistas detalladas, pero puedo decirles la dirección general del futuro como referencia para su futuro. Primero, tienes que ponerte en contacto con nuestro querido decano. La forma de contactar es muy sencilla. Solo tienes que, luego, pídele que te ayude a eliminar los peligros ocultos del sistema y dale toda la información que hay en él. De esta manera, no solo podrás participar en el proyecto, sino que también obtendrás una serie de beneficios, lo cual es muy beneficioso para tu futuro. Lars tiene un gran potencial, recuerda tener una buena relación con él. La identidad de Feiyue no es sencilla. Aunque causará algunos problemas, existen oportunidades en los problemas. Sabrás qué hacer cuando llegue el momento. No te preocupes por los demás aprendices, son solo transeúntes. No te quedarás en la academia por mucho tiempo, así que, naturalmente, no necesitas involucrarte en algunas cosas malas. No puedo decir qué pasará en el futuro, pero recuerda cultivar bien tu divinidad y equilibrio, serán de gran utilidad en el futuro. Oh, sí, has acertado. De hecho, este espejo es un tesoro muy raro. Otros se enfrentan a pruebas normales, pero tú eres especial. Hay un anciano que te ha estado observando durante mucho tiempo, pero no tienes por qué resistirte a él, porque lo que está planeando no te hará daño, e incluso puede ser de gran beneficio. Estoy hablando de ti. Deseo. ¿Qué estás espiando? Cuando Vic vio esa línea de palabras, su mente de repente se estancó. Antes de que pudiera reaccionar, la palabra de repente se volvió borrosa y desapareció de la nota. ¿Quién era? Vic frunció el ceño y de repente no pudo recordar el nombre que acababa de ver. Quizás no era un nombre sino un nombre clave o algo más. Bueno, gran beneficio, realmente creí en tus mentiras. Vic murmuró un poco aburrido y continuó leyendo. Hace un momento el anciano borró su nombre de tu memoria, pero no importa, porque ahora no puedes recordar su información, de lo contrario, algo malo sucederá. Pero él no te espiará todos los días, así que no te preocupes porque te vea cuando juegues con el gatito. Ese tipo tiene la capacidad de predecir y sabe cuándo debe ver algo. Los magos dan mucha importancia a la protección de la privacidad personal. Por último, no te daré nada y no te recomiendo que pidas un tercer deseo. El precio de este espejo es realmente muy alto. Si no fuera por la ley de causa y efecto de la línea de tiempo principal del multiverso, incluso querría pasarte esta información cuando pedí el primer deseo. Maldita sea, desperdicié decenas de miles de años para compensar la causa y el efecto. Y siento que el precio aún no ha terminado, de lo contrario el tono al hablar con el anciano en la nota. La nota que vi al principio no debería ser así, después de todo, ni siquiera soy miembro del parlamento ahora. Tal vez sea realmente como lo adivinaron, yo seré el futuro rey mago. ¿Realmente existe el destino? ¿Existe realmente el destino? Al mirar la última pregunta de la nota, Vic se puso a pensar profundamente. Desde que viajó a la civilización mágica, siempre tuvo una pregunta. ¿Por qué él? Para la civilización de los magos, los sistemas o los viajes no son cosas raras, por lo que los magos en realidad no tienen necesidad de transformar a un extranjero que llegó de contrabando en un mago. Cualquiera con una personalidad y un pensamiento similares a los suyos puede hacer lo que él puede hacer en el entorno de la civilización mágica. Entonces ¿cuál es su especialidad? ¿Está relacionado con Blue Star? Y, Vic pensó una vez más en la historia de la antigua civilización que había leído. La civilización de la Tierra, que floreció hace 900 millones a mil millones de años en la línea de tiempo principal del multiverso, es conocida como la antecesora de todas las civilizaciones humanas y humanoides actuales. El mundo madre de la civilización terrestre es un mundo silencioso y vasto. El silencio y la vastedad mencionados aquí no sólo serán en el espacio, sino también en el tiempo y en sistemas extraordinarios. La línea de tiempo del mundo terrestre es relativamente larga. Ha existido durante decenas de miles de millones de años desde el nacimiento de la civilización terrestre y casi no hay ningún sistema extraordinario, lo que significa que la civilización terrestre sólo puede explorar las reglas de este mundo paso a paso a través de los medios de la ciencia y la tecnología. Y la civilización de la Tierra, como civilización científica y tecnológica, se ha convertido gradualmente en la llamada civilización de nivel dios de ese universo, y finalmente tocó el umbral del poder de las reglas. En muy poco tiempo después de contactar el poder de las reglas, la civilización de la Tierra ha emergido de su capullo y se ha convertido en el señor indiscutible del multiverso. Esta es también una de las características de la civilización tecnológica pura. Es decir, es muy difícil tocar el umbral del poder de las reglas, pero una vez cruzado ese paso, su profunda acumulación hará que su ritmo de crecimiento sea más rápido que el de la civilización que se centra en el lado extraordinario. Después de convertirse en el señor supremo del multiverso, la civilización de la Tierra tiene ambiciones mayores, como innumerables civilizaciones antes y después. Entonces hicieron un plan. Al fortalecer la voluntad mundial del mundo madre, el mundo madre devorará el multiverso y las reglas del mundo madre cubrirán por completo todo el multiverso. De esta manera, como civilización de nivel divino del mundo madre, naturalmente tienen poder infinito. Desafortunadamente, debido a algunas razones que los magos no explicaron, el plan salió mal. Aunque el mundo cultivado por la civilización de la Tierra cubrió con éxito parte de sí mismo en el multiverso, no llegó a convertirse en la voluntad plana del multiverso. En cambio, sólo inyectó parte de la civilización de la Tierra en las reglas del multiverso. Entonces no pudo soportar la reacción de la voluntad plana del multiverso en ese momento, y el cuerpo principal de la civilización de la Tierra fue destruido en conjunto. A pesar de esto, la parte de la historia de la civilización de la Tierra inyectada en las reglas del multiverso también afectó profundamente el desarrollo futuro del multiverso. La cultura y civilización de la Tierra antes de salir del espacio interestelar, recién florecieron en el multiverso. Según las estadísticas, más del 90% de las civilizaciones que surgieron después de la destrucción de la principalmente especies humanas o humanoides, y su cultura es similar a la de la antigua civilización de la Tierra. Entre ellos, la civilización Xi'an es el ejemplo más típico, y más tarde completaron el legado de la civilización de la Tierra y borraron con éxito la voluntad mundial del multiverso. Por supuesto, también incluye la actual civilización mágica. Es por esto que Vic puede ver tantas cosas familiares en el planeta azul después de cruzar. Porque fundamentalmente todos son hijos de la civilización de la Tierra y una continuación de parte de ella. La pregunta es por qué las placas y los países, e incluso el desarrollo histórico, de este planeta azul son tan similares a la Tierra. Vic miró el mapa original de distribución del poder de la civilización de la Tierra, y luego recordó la historia del planeta azul, y pareció haber descubierto algo. Ya sea geografía mundial, desarrollo humano, proceso histórico o incluso algunos eventos importantes, el planeta azul es exactamente igual a la civilización original de la Tierra. Está prácticamente tallado en el mismo molde. Y no se puede decir que esta situación sea rara en el multiverso, sólo se puede decir que es inaudita. Vic tiene la premonición de que tal vez todo lo que ha experimentado se irá aclarando poco a poco cuando regrese algún día al mundo de la civilización del planeta azul. No importa lo que depare el futuro, el camino de Vic debe continuar. Luego de destruir las dos notas, Vic se quedó mirando el espejo que estaba casi roto nuevamente, y decidió no seguir usándolo e investigando. Como dice el refrán, todos los regalos del destino ya están marcados con un precio en secreto. Aunque no estaba seguro de si el destino realmente existía, tenía que estar alerta ante lo desconocido. El espejo podía decir la verdad o una mentira, y Vic no tenía la intención de creer completamente lo que estaba escrito en la nota. En resumen, como la balanza estaba en la mano, había una solución a los peligros ocultos del alma. Entonces tenía mucho margen de elección. En el siguiente tiempo, Vic usó su fuerza como aprendiz de segundo nivel para barrer fácil y felizmente todo tipo de cofres del tesoro en la isla, incluso varios materiales monstruosos y recursos raros. Mientras fuera valioso, lo aceptaría. Nadie tendría demasiado dinero. Sin embargo, aparte de la caja de plata y la caja de cobre, realmente no encontró muchas cajas de oro. Sin contar la divinidad otorgada por Ansu, sólo ganó dos más en todo este día. Una de las cajas contenía una bonita varita y la otra contenía un anillo. Ambos eran elementos para la etapa de aprendiz de mago, lo que debería poder brindarle un aumento significativo en el poder de combate. Pero comparado con la divinidad, era muy inferior. Para ser honesto, Vic realmente no pensó que habría una recompensa como la divinidad en este tipo de actividad de prueba de aprendizaje. Esta cosa podría ser un regalo que alguien le dio en secreto al aprovechar esta oportunidad. Pero como estaba allí y le habían dado todo, lo aceptaría de mala gana. En cuanto al futuro, hablaremos de ello más adelante. I. I. Arma del aprendiz de mago. Bastón que roba almas. Arma de mago de combate, tiene el efecto de mejorar la fuerza del alma del usuario y ayudar a liberar la brujería. Viene con una brujería de nivel de aprendiz de primer nivel robo de alma, que puede forzar el alma del objetivo a salir del cuerpo o incluso absorberla en el bastón. Para obtener más detalles, consulte la identificación de brujería XT 18.712.609. La calidad mágica actual es el estándar de aprendiz de tercer nivel, que puede crecer, y el límite superior de crecimiento es el estándar de aprendiz de quinto nivel. Datos de brujería sobre armas de brujería. Aprendiz de tercer nivel estándar de robo de almas. I. Arma del aprendiz de mago. Anillo espacial de aprendiz estándar. Arma de asistente y de mago de vida, con un espacio de almacenamiento de mil metros cúbicos en su interior y una teletransportación de corta distancia de brujería de nivel cero, que puede teletransportarse a distancias cortas. Para obtener más detalles, consulte la identificación de brujería XT 10.072.31. La calidad mágica actual es el estándar de aprendiz de tercer nivel, que no puede crecer. Datos de brujería sobre armas de brujería. Teletransportación de corta distancia, nivel de aprendiz de primer nivel estándar. Después de gastar unos cuantos puntos para identificar los usos de estas dos armas de brujería, Big las guardó con satisfacción. Hay muchos tipos de brujería, como la brujería viviente, la brujería de combate, la brujería auxiliar, la brujería de investigación, etc. Lo que determina el nivel de una brujería es la calidad de poder mágico utilizado cuando la brujería se ejecuta. Cuanto mayor sea la calidad de la magia utilizada, mejor será el efecto de la brujería, y la brujería contenida en la brujería de combate normalmente será más fuerte. Por supuesto, esto no significa que la brujería de la brujería deba ser del mismo nivel que la calidad mágica de la brujería. Por ejemplo, la calidad mágica del anillo que Big acaba de evaluar cumple con los estándares de un aprendiz de tercer nivel, pero la técnica de teletransportación de corta distancia que lo acompaña es sólo un estándar de brujería de un aprendiz de primer nivel. La razón es que la mayoría de sus funciones se concentran en el espacio de almacenamiento. Esta técnica de teletransportación de corta distancia sólo la utilizan los usuarios para viajar, y no es apta para su uso en combate. Y, y, después de un día ajetreado, Big finalmente regresó a su habitación. Maestro, bienvenido de nuevo, Meow. Phyllis estaba esperando tranquilamente en la puerta como de costumbre. Después de ver a Big, meneó la cola alegremente, se quitó la túnica de su amo y la colgó a un lado. Luego, obedientemente, se inclinó para cambiar los zapatos de su amo. ¿Has notado algo extraño hoy? Después de tocar la cabeza de Kipendel, Big preguntó con curiosidad. Después de obtener la divinidad, pudo sentir vagamente un fuerte poder de fe que venía del barco. Obviamente, aparte de Phyllis, no hay otra fuente de poder de la fe. Después de experimentarlo de cerca, descubrió que efectivamente era así. Se puede decir que Phyllis es su única creyente en este momento. Aunque estaba sola, la calidad de este poder de fe era sorprendentemente alta. Incluso puede traer beneficios considerables a su alma con la ayuda de la divinidad. ¿Sensación extraña? Volviendo al maestro, Phyllis se ha sentido normal. Mal hoy. No hay nada extraño en ella. Todo sigue igual que antes. Después de ver al dueño, me siento cálido y cómodo en el corazón. Realmente quiero servir a mi amo para siempre, mi autilde. Phyllis frotó suavemente la palma de Big con sus orejas de gato, luciendo intoxicada. Maestro, ¿puedes mimar a Phyllis hoy? Deja que Phyllis te dé un masaje. Has estado ocupado durante mucho tiempo. Relajarte con Felice te ayudará a sentirte mejor. Después de conocer poco a poco el carácter de su amo, Phyllis se volvió cada vez más pegajosa. Ahora entiende que mientras haga las cosas según los deseos de su amo y no sobrepase sus límites, no importa incluso si actúa coquetamente frente a su amo ocasionalmente. Incluso serán acariciados por sus dueños. Por supuesto, esta velocidad debe controlarse bien, de lo contrario, si el propietario se enoja, seguirá un castigo severo. Como ahora, el dueño tiene una sonrisa en su rostro y no está meditando ni haciendo otras cosas como de costumbre. Si tomas la iniciativa en este momento el propietario estará más contento. Te favorezco, está bien. Big amasó las mejillas de Felice con ambas manos, aplanando y redondeando su rostro a voluntad. Pero antes de eso, probemos esto. Mientras pensaba, de repente apareció una balanza en la mesa cercana. Entonces, Big sacó un trozo de cristal mágico de alto grado y lo aplastó con fuerza. En tan solo unos segundos, el poder mágico puro del cristal mágico se vertió rápidamente en la balanza, provocando que ésta se inclinara gradualmente. Los fragmentos del cristal mágico también se disiparon gradualmente en el aire. Vamos, sóstenlo y pide un deseo. Big le entregó la balanza a Phyllis y dijo con interés. ¿Eh? ¿Maestro? Phyllis miró la balanza inclinada con expresión perpleja, preguntándose qué iba a hacer el maestro. No tengas miedo, simplemente di lo que te venga a la mente. Big continuó sacando el cristal mágico y aplastándolo, y otra bola de magia voló hacia la balanza. Bueno, eso, la gatita pensó por un momento y de repente una dulce sonrisa apareció en su rostro. Phyllis quiere volverse más poderosa para no desmayarse mientras su amo la mina. Ja 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 ja, sí, tu deseo se ha hecho realidad. Big dijo con una sonrisa. La balanza en la mano de Phyllis de repente volvió al equilibrio. Un extraño poder descendió del vacío y envolvió por completo a chica gatita. ¿Eh? Big miró la balanza con curiosidad. ¿Por qué sintió que su fuerza también había aumentado? Y no sólo una vez, sino dos veces. El primer aumento provino de las escalas, y el segundo fue el poder que emergió de la divinidad. El poder de la báscula es fácil de explicar. Cuando otros pagan un precio para comerciar con la báscula, Big, como propietario de la báscula, también puede obtener una determinada comisión. Esto es algo que ya sabía de antemano. ¿Pero por qué la divinidad también se hace más fuerte? Es posible, miau miau, el extraño poder se disipó de repente, el cuerpo de Felice se tambaleó y de repente cayó de rodillas al suelo. Señor, gran señor, Phyllis ha visto tu poder infinito y está extremadamente agradecida por tu regalo. Cuando volvió a levantar la cabeza, los ojos de Felice estaban llenos de reverencia y lágrimas de emoción corrían por su rostro. Justo ahora comprendió por fin por qué todo lo relacionado con el señor la fascinaba tanto. Resulta que su maestro no sólo es un mago, sino también un dios legendario. Con la ayuda del poder del señor, finalmente vislumbró la naturaleza noble del señor que no puede ser profanada. Incluso la insignificante atención del señor, una milimillonésima parte de ella, fue suficiente para darle un poder inimaginable antes. Bueno, es mejor llamarte maestro. Dime, ¿qué obtuviste? Big sintió la conexión cada vez más profunda entre Phyllis y él y preguntó con curiosidad. Sí, maestro. Después de que tu gran poder descendió, Phyllis finalmente se convirtió en tu sirvienta divina. El poder divino fluye en el cuerpo de Phyllis, haciendo que su cuerpo sea más fuerte para que pueda servir mejor a tu ser sagrado. Además, Phyllis también puede usar el poder divino para liberar las artes divinas que le has dado. Con estas artes divinas, Phyllis puede mostrar sus milagros a otros sirvientes o personas infieles, y también puede destruir enemigos del cuerpo y del alma. Por supuesto, si es necesario, Phyllis también puede presidir el sacrificio. La pequeña niña gatita extendió la palma de su mano, y un poder que era muy familiar para Big surgió de su palma. Es un poco como un derivado del poder divino. Puedo controlarlo y privarlo a voluntad. Es interesante. ¿Y también han aparecido las llamadas artes divinas? Hay tantas cosas buenas almacenadas en este poder divino. Big tocó la palma de la mano de Phyllis, y el llamado poder divino fue inmediatamente asumido por completo por él. Parece que el plan de fortalecimiento dado a Phyllis por Libra es permitirle desarrollarse más bajo el sistema divino de Big. Y el progreso de Phyllis naturalmente impulsa de Big, el Dios, a volverse más fuerte. Por supuesto, el alcance a este fortalecimiento es muy limitado. A menos que haya un gran número de creyentes que practiquen este sistema de creencias, no habrá efectos demasiado evidentes.